...enemigo, la marca era buena de la gente de Gorra, pero mejor estuvo Manuel, subía, llega hasta la mitad de la cancha Manuel, Manuel que la va a perder, la puede perder, todos ponen Mario a García, mira, bueno, fueron abajo bastante fuerte, y se quedó con la pelota del número 11, Moyano, Moyano que va hacia adentro, va el chiquitín, Moyano que juega a la personal, era tocado, era fauleado, si señor por el número 5 la encina, en la mitad de la cancha, pelota quieta para la visita, por ahora, 0 a 0, primeros movimientos, un minuto con 20. Un minuto con 20, bueno, se va con todo, Gorras de Cuero, ha llegado, no ha llegado en profundidad, pero ha llegado con un poquito de dominio de la mitad de la cancha hacia arriba, por medio de Crespo y Ezequiel Rocha. Bien, vamos a ver si nos comunicamos con Terreno Colono, a ver qué pasa con ese partido entre Las Guasquitas y Atlético Rivadavia, mientras la pelota anda allá por el sector opuesto. Allá va el número 10, Marino, Marino que juega hacia adelante, la marca con golpe de cabeza de su guía, toca y manda al lateral, un poco más allá de la mitad de la cancha, el número 4 que anda por el sector opuesto, allá por el izquierdo, Daniel Rodríguez en Terreno Colono. Sí, Marino, bueno, y aquí, menos de un minuto de juego había pasado, prácticamente se estaban acomodando un zapatazo de Lucas Paiva desde afuera, si quiso tirar un centro o meterla en el ángulo como la metió, lo sabrá él. Un golazo para que Las Guasquitas empiece a ganar el partido 1 a 0. Bien, Daniel, muchas gracias, me había quedado un poco sorprendido porque tuvo una chance neta de gol, Gorras de Cuero aquí, la salvó Fabricio Maya, casi sobre la línea. Hasta luego, Daniel, ya gana el Colono, chau, chau. Una pelota puesta en... Hasta luego, sí. Sí, Tanito, decime, estábamos con Daniel. Una pelota puesta en profundidad para el número 7, Santiago Crespo, ante la salida del arquero Ferro Carril Oeste, y salva Fabricio Maya la caída del arco, tiro de esquina, y otra vez vuelve a intervenir muy bien el arquero de Ferro Carril Oeste, Mariano Godoy, y ha llegado más Gorras de Cuero, ahora sí con dos jugadas muy peligrosas, ya te digo, un mano a mano de Crespo que lo saca prácticamente sobre la raya Fabricio Maya para Ferro. Dos jugadores netas de gol, dos claritas tuvo la visita, la pelota anda allá para el número 8, que andaba por el sector izquierdo, que era Luciano Rodríguez. No hay posiciones como tienen los números, los jugadores utilizan otros lugares en el terreno de juego. Ferro juega cerca de la mitad de la cancha, allá va el balón para Pitu Suárez, lo comiendo un bocado, recupera Piro, Piro que juega para, me parece que era el jugador de Ferro, que era Sánchez, el balón es recuperado, allá va el número 5, visitante Batista, Batista juega por la izquierda, lo comiendo un bocado, y recuperaba muy bien Borda, Borda, que peleaba esa pelota en la mitad de la cancha, juntamente al número 5, a Batista, el balón anda mucho allá en el opuesto, Tano, mucho, 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 cerca de la raya lateral, 0 a 0. Sobre el lado izquierdo parece que ha inclinado la cancha, aparece el lado Gorras de Cuero, que tiene un buen manejo del número 10 de Mariano, después bien Rodríguez, también me gusta Luciano Rodríguez, y ha llegado a inquietar a Ferrocarril, este en dos oportunidades prácticamente netas. ¿Cómo se llama el número 10 de Gorras? El número 10 se llama Marino. Ah, ok. Juan Marino, perdón, dije Mariano. Precisamente ahí va Marino, cachetea la pelota, larga por aquí del sector, para Crespo, va Crespo, que no es Luis María, va Crespo, Santiago, se frenó en el final de la cancha, 0 a 0. Otra vez para Marino, Marino que la tiene, allá va el chiquitín, va contra la marca de Subía, va para aquí, va para allá, filtró, es muy buena para el número 7, córner, es córner, la pelota otra vez tocada por Fabricio Maya, desde el codo izquierdo, va el equipo de Gorras, te digo que es más rápido que Ferro, hasta ahora, se ha jugado mucho en terreno verde. Exacto, casi todo se ha jugado Ferrocarril Oeste, no ha llegado hacia el arco, defendido por Pizarro, muy bien en los cierres, hasta ahora, Mauricio Maya, en Ferrocarril Oeste, que ha llegado a todos los cruces, para enviar las pelotas al tiro de esquino, y ha cortado todas las posibilidades, que ha tenido, que ha sido varias, Gorra de Cuero, en estos primeros minutos. ¿Cómo se llama Maya, el número 6? El número 6, Fabricio Maya. Ah, ok, va a ir Marino, va a ir el número 10, desde el codo izquierdo, va a ir con diestra, va el chiquitín, es bueno el centro pasado, la pelota pegó, la espalda, del número 4 capitán, Ezequiel Rocha, recupera Ferro, no, recupera Gorras. Gorra de Cuero, ya es el tercer, este, tiro de esquina, ha llegado con mayor, este, profundidad, hacia el arco, defendido, por el chico Godoy, de Ferrocarril. Mucha gente en el área del equipo verde, va a ir el número 8, Luciano Rodríguez, del codo derecho, atención que va Gorras, por ahora 0 a 0, 1, 2, 3, 4, Veo, jugadores, visitantes, dentro del área poblada de Ferro, va la pelota, quedó como viva, la tienen que sacar hacia el final de la cancha, la Batista, el que se había mandado, Salvador Batista, la pelota, se le perdió por el fondo, desde el área menor, tiene que salir el dueño de casa, tiene que salir Ferrocarril Oeste, por ahora 0 a 0, la pasó mal por dos veces, el equipo del cabezón Faría. En los primeros 5 minutos y medio, le ha tomado más el medio campo, este, Gorra de Cuero a Ferrocarril Oeste, que no hace pie en el medio, y en consecuencia, no puede llegar, este, a abastecer a los jugadores de adelante. Juega en el sector de los victorios, Guillermo Martín, 0 a 0, jugando para Borda, Borda, que metía caño, pero la marca era buena de Moyano, Moyano que jugaba por acá al lado, por el sector izquierdo para Rocha, el capitán, el capitán que jugó con Marino, se frenó Marino, es bueno el chiquitín, eh, pone la pelota por abajo, la marca es buena de Guillermo Martín, mirá, le da cola de palo, la levantó, hasta la mitad de la cancha, Batista que no puede, y la marca ahora es de Andrés Rocha, le da el derechazo, viene la pelota para el sector de los vestuarios, la busca Rodríguez, no puede Rodríguez, el número 8 que no es Daniel, es pelota recuperada por Ferro, en el lateral está Guillermo Martín, Madrita, adelante Tano. La verdad que jugadores de buen pie, tiene gorras de cuero, todos salidos del club, juveniles, todo, un promedio de 21 años tiene este equipo, la verdad, pero me gusta y mucho, va Marino con cambio de izquierda a derecha, otra vez el chico se quedó con la pelota en la mitad de la cancha, va a meter el derechazo, mete el derechazo para la corrida, pica Rodríguez, va como puntero derecho, ahí lo tenés, al número 8 Luciano Rodríguez, se quiere ir contra la marca del jugador Martín, le mete experiencia el guille, y ahí la sacó Jorge Velázquez, hace rebotar precisamente, el chico Rodríguez, desde la puerta del área menor, sale Ferro Carrillo Este, normalmente está jugando con 3 en el fondo gorra, fíjate, el número 3, que es Andrés Rocha, cuál es el otro, el número 2 creo que es Andrade, el 2 y el 6, el 4, el 4, bien, el 4 que es el capitán, bien Batista, aquí bajó, y se la ubicó a donde está Rodríguez, Rodríguez que no quería, pero porque no podía, recuperaba borda, borda que hace la persona, era tocado, era tocado en la zapal, sí señor, aquí debajo de nosotros, pelotita quieta para el dueño de casa, para el verde y blanco, por ahora 0 a 0, minuto 8 de la primera etapa, minuto 8, y como decimos, está haciendo mejor los deberes, gorra de cuero, que le ha tomado el medio campo a Ferrocarril Oeste, no lo ha dejado progresar, recién ahora va a pasar por un metro, la mitad de la cancha Ferrocarril Oeste, con algún tiro que puede llegar al área, peina borda, no tiene problema el portero, sin inconvenientes, pizarro, ahí lo tenés al hombre, que está todo vestido de naranja, parece una zanahoria, a darle el derechazo, buen corte de cabello tiene el muchacho, primer tiro que le llega al arco Marcelo, tiene como una térmica, debajo de la camiseta manga corta color naranja, pelota al fondo, gana Jorge Velázquez, con golpe de cabeza, en la mitad Batista se equivoca, recupera Pitu Sol, le pone una pelota larga para Piro Ojo, si le gana Piro y le ganó Piro, puede ser para Ferrocarril, le dio al arco, cruzó, está a borda, está, gol, 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 de Ferrocarril Oeste, el jugador Agustín Borda, la punteó más allá de que le cueste la uña, pero llegó, llegó Ferro, la primera profunda, buena pelota por arriba de Pitu Suárez, en tres cuartos de cancha, apareció Piro, la velocidad de Piro, cruzó el remate al rastrón, el portero dio rebote, y Borda, 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 hay uno más, Toscoy mandó adentro, Anaferro, Ferro uno, corras nada, minuto nueve del primer tiempo. Sí, Marcelo, como decíamos, la primer pelota que prácticamente que llega, tiro franco al arco Ferrocarril Oeste, es la primera del partido, y la mandó a guardar el chico Borda, eso es lo que tiene, la velocidad de Piro es imparable, cuando toma velocidad el número nueve de Ferrocarril Oeste, una pelota puesta en profundidad perfectamente por, Pitu Suárez, le gana en velocidad, le tira hacia el área chica, corta el arquero a medias, se la deja servidita a Borda, y Borda no perdona, la manda al fondo, a los nueve minutos, primer llegada de Ferrocarril Oeste, uno a cero. Pelota que anda para Fabricio Maya, Maya que juega en la mitad de la cancha, aquí cerca el historio para Guillermo Martín, va a cambiar, mete una pelota, ahora va a parar, Pitu, no llegó, pasó de largo, el portero Pizarro se quedó con esa pelota, después del pique, sale por aquel lado con el número ocho, creo que es el ocho, o es Marino el que andaba por aquel lado. El ocho, Marcelo, el número ocho. Se cruzó para el otro lado, por ahí aparece por la derecha, por ahí aparece por la izquierda, el número once anda por el sector derecho, Moyano anda por la derecha, sí, o sea, van cambiando las posiciones, Marcelo veo, van cambiando en gorras de cuero, eso es lo que estamos viendo, que van cambiando las posiciones. Ok, bien, muchas gracias, Cristian, mejor así, pelota que anda ya, cerca de la mitad de la cancha, para el capitán, para Ezequiel Rocha, casaca número cuatro, buen porte tiene el muchacho, por ahora gana Ferro por un tanto contra cero, el gol, Agustín Borda, con pierna derecha, con botín derecho, al rastrón, toco cerquita de la línea de sentencia, para pelota al área, no tiene problema Godoy, bien, ¿cómo se llama Godoy, Tanito? Godoy se llama Mariano, Mariano, joven, muy joven el arquero de ferrocarrilo este, sí, creo que ha tenido alguna chance, dice, a probar algún equipo foráneo, me parece, si es de Capital Federal también, juega tres cuartos de cancha, Sánchez, Sánchez que soltó, hacia cerca de su área, donde aparece Fabricio Maya, que juega con Manuel, subía, mire más, el Manu, le mete el derechazo rápido, la pelota, atención que va al cierre, el capitán de Zurda, toca Rocha y manda al lateral, altura del área mayor, allá por el sexto opuesto, el servicio de mano para el verde, que lo hace con Suárez, Suárez que juega con Manuel, subía que la va a meter hacia la puerta, la metió para Piro, Piro que quiere, pero no fue, los que brindan bocado, sale la pelota despedida, para el número 11 Moyano, la viene a buscar Guillermo Martín, y la pasó Guillermo, y la ubicó a Bernardo Brusón, era tocado, no pasa nada, dice García, todo se pelea, se juega, Brusón salió mejor posesionado, va Bernardo de pie a pie, se quedó con la pelota Bernardo, era tocada, no pasa nada, dice Mario García, él observa nada más, y la pelota anda para Sánchez, Sánchez que soltó, para Manuel, subía, Manuel que abre campo, para Pitu, Suárez 1-0, para Ferro, va Pitu, metió por abajo, puede ser para Ferro, le quedó para Brusón, lo comieron de un bocado, la sacó el número, me parece que era 12, me parece que la sacaba Andrade, otra vez la pelota cerca del área de Gorra, le quedó a Borda, ahora sí, infracción en perjuicio de Santiago Crespo, cerca de su área, tiene que salir Gorra, ya no. Sí, y se entusiasmó Ferro Carrillo este, después de haber convertido ese gol, y va con todo, en busca del segundo gol, la verdad que, trianguló más, tomó mejor las marcas en el medio campo, y las pelotas puestas en profundidad, lo complican a la defensa de tres, que había formado Gorra de Cuero, y ahora va a reposicionar a sus jugadores. Lo que yo había dicho que era Andrade, era Andrés Rocha, que había sacado la pelota dentro del área, es pelotita en tres cuartos de cancha, cerca del banco visitante, y es para el equipo azul, para Gorra de Cuero, que está perdiendo por un tanto cuanto cero, va a ir el juvenil, va a ir Juan Marino, es chiquitito de altura, no sé qué edad tendrá, me parece que es joven. Es joven, sí, porque dijo que un promedio de 21 años tiene este equipo. Va el número 10 con 10, trae una trayectoria buena, es muy buena, es muy buena, la peinaron, ah, bueno, la pelota cruzó el área, se salvó Ferro otra vez, se salvó el verde. Sí, la peinaron justo a la pelota, y un cuarto nuevo tiro de esquina para Gorra de Cuero, que llega también con peligrosidad, saliendo de ese golpe que le pegó Ferro con el 1 a 0 a los 9 minutos, está tratando de salir. Bien, va a venir el centro, viene el centro, la pelota es impulsada por el número 7, Crespo, defectuosamente, pero le quedó a Marino, estaba adelantado. Sí, se quedó parado, Marcelo hizo el tiro de esquina, se quedó parado, quedó en clara posición adelantada. Claro, obviamente, pero, eh, la asistente para levantar, ¿no? Estaba esperando que recibiera la pelota, cuando tuvo contacto, levantó la bandera. Pero, un tiro de esquina, está cobrando Marcelo, ajá, bueno, otra vez Marino, en la ejecución desde el codo, izquierdo, ¿cuánto tenemos? 13 minutitos, casi 14, gana Ferro 1 a 0, viene el envío, muy bueno, es muy bueno, ah, bien, qué bien la descolgó el chico Godoy, sale el pelotazo de derecha, alto y radiante la pelota al fondo, la tiene que ir a buscar el número 2, Andrade, la va a buscar Andrade, se quedó con la pelota Andrade, peleó la misma con borde, salió Andrade, muy bien, jugando por abajo para el número 7, ahí lo tenés a Crespo como puntero derecho, va Crespo, va Crespo, abajo, toca, barre, Bernardo Brusson dando una mano, poniéndose el overall, es pelota en el servicio, de manos casi a la altura del área mayor, para el equipo visitante, para Moyano, Julián Moyano la va a poner en el juego, y juega para el número 9, ahí lo tenés a Cofré, Cofré que llega casi hasta el fondo, sin embargo la pelota se le escapó al 9, que tiene, me parece que es el 9 el que andaba por ahí, no, 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 el 9 no era, no, el número 7 puede ser, 7, exacto, Crespo, 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 la tiene que sacar Jorge Velázquez, se complicó la vida a Jorge, le mete el zurdazo para meterla en el lateral, al lado del banco, prácticamente un poquito más adelante del banco de Gorras, la va a poner en el juego el número 11, ahí lo tenés a Julián Moyano, Moyano con quién va a jugar, tenemos minutos 15, 1 a 0, gana Ferro, otra vez recupera Velázquez, pega la pelota en el jugador de Gorras, el amarino, pelota en el servicio de manos para Guillermo Martín, en el fondo, tiene que salir Ferro Tano, exacto, sí, bueno, Ferrocarril Oeste, como decíamos, con el asunto de haber abierto, el marcador se entusiasmó un poco más, le tomó un poco más las marcas en el medio, buen trabajo de Manuel Subía en Ferrocarril Oeste, pero Gorras de Cuero insiste, tiene jugadores que llegan, llegan bien, de muy buen pie, el número 10 lo tenemos ahí, que va a ejecutar una pelota que va a caer hacia el área chica, a la altura del área mayor, es pelota, es tiro libre, es lo que ha acordado Mario García, mucha gente se va a meter al área, después del servicio del chico marino, es el encargado de todos los balones, quietos, uno cero con a Ferro, pero va, ahí es bueno, es muy bueno, ah, bien, viene el chico Godoy, con una solvencia impresionante, impresionante, se paró ahí en el medio del arco, cómo sostuvo esa pelota, bueno, la pelota quedó como viva, la tiene que sacar el número 13, ahí le metió el derechazo, Andrés Rocha, al fondo, la va a buscar, cofré juntamente con Jorge Velázquez, cerca del área, se apoya en el chico Godoy, ahí está Godoy jugando, con mucha solvencia, jugando por el sector, izquierdo, pero lo comiendo un bocado, el haz que metieron al área, atención, le quedó a cofré, media vuelta de cofré, bien Fabricio Maya, y Fabricio que sale jugando por el sector izquierdo, con Guillermo Martín, cortita del pie para Bernardo, la tiene Bruzón, 1 a 0, ganó a Ferro, estamos en el minuto 17 con 30, del primer tiempo aquí en Ferro, entretenido partido, de ida y vuelta, pelota, ah bueno, que prolijito, que delicado, que fino, que elegante, en su andrade, le pegó un derechazo, la pelota parece, recién caer del cielo, parecía un omni tanito, exacto, si cayó ahí al lado de Facundo Sotullo, arriba del techo, una pelota muy alta, y juega Ferro aquí debajo con Guillermo Martín, el toquecito del número 11 Moyano, para que sea nuevo servicio de manos para Guillermo, ahí está Maderita, larga la pelota, buscando a bordo del autor, hasta ahora del único gol, para mí se la llevó con la mano, no cobró Mario García, ahora le pegó defectuosamente de zurda, desliza la pelota por el fondo, desde el área menor, sale el equipo de Carlos Tejedor, gorras de cuero, está perdiendo 1 a 0 Raúl Tano. Sí, y como decíamos parejo, los dos llegan, se han tomado más las marcas, se han abierto un poco más la cancha, y llega tanto gorras de cuero, como Ferro Carrilovete, que de contra es peligroso, por la velocidad y la habilidad de su dos delanteros que tiene. No me digas que no, pero es lindo siempre ver equipos que uno no los conoce, no me parece, es interesantísimo, para mi gusto Tano. Exacto, sí, uno se acostumbra. Va a Crespo, es Crespo que juega con el Marino, Marino que lo habilitó a Moyano, atención, va como puntero derecho Moyano, llegó hasta el fondo Moyano, por abajo va la pelota al área, Jorge Velázquez a media, la sacó Manuel Sevilla, qué prolijito Manuel, le metió un derechazo, trae la mitad de la cancha, le bajó muy bien a Agustín Borda, viene para este, corre con Batista, Batista que quiere, pero no puede, se le escapó a Borda, aquí debajo de nosotros, este chico Batista parece que es un leoncito, en la mitad de la cancha de gorras. Luchador, peleador, llega a todas, interesante, pone pelotas muy importantes, ahí tiene una falta del número 7, de Crespo sobre, pero cobró antes Mario, había, había cobrado antes, sí, como que hubo una infracción en perjuicio de un chico de gorras, exacto, exacto, una pelota parada que como vemos le pega muy bien Marino, porque es el encargado de todas las pelotas paradas en gorras de cuero. Nosotros le estamos haciendo honor a este equipo, o a este club, tanto Facundo Sotullo, como vos, como yo, tenemos gorras, exacto, bien, va el Marino, miren qué chiste me mandé, va el Marino, atención, va el número 10, ¿cómo se llama? Juan Marino, Juan, Juan, le pega bien a este pibe, va de derecha, va de derecha, es buena, es buena, contra el arco, la pelota quedó como viva, la tiene que sacar y la sacó el jugador, me parece que era Fabricio, corre, que te corre, viene a buscar la borda, como puntero izquierdo, ante la presencia del número 2, ahí se frenó, enganchó, cambió para el otro lado, para Pitu Suárez, se mandó Pitu, llegó al área, la metió hacia atrás, la pelota picó, y le quedó al número 2 a Andrade, Andrade le mete el derechazo, recupera al número 7, Sánchez, Sánchez que le pegó, una masita le salió, la tiene que sacar y la sacó Andrade, recuperaba Batista, Batista que la cabeceaba hacia adelante, la marca viene de Guillermo Martín, pone largo el balón por el sector izquierdo, 1 a 0, ganaferro, tiene que salir contra la banda, el jugador número 2, Alía Andrade, toca a Borda, el autor hasta ahora del único gol, y manda al lateral, en el sector derecho, servicio de manos para el número 11, mirá vos, Julián Moyano, Tanito. Exacto, sí, todos bajan, cubren, ayudan, la verdad que es un equipo, muy lindo equipo este de gorra de cuero, bueno, decimos que jugó la final, hace 15 días, con el equipo de Newbury, de Fortino Lavarría, perdió la final, salió campeón Newbury, o sea, es un equipo importante, si bien le faltan algunos jugadores, pero tiene una base, en los jugadores que ha traído aquí, a Tenkelauquer, muy buena. Da la sensación que es un equipo, muy solidario, Tano, la pelota anda a lo alto, la tiene que bajar, y la bajó muy bien Rodríguez, en la mitad de la cancha, habilitó por aquel lado a Marino, Marino Bocantra, la marca de Manuel Subía, se frenó, era tocado, se le escapó al juvenil, es pelota para Ferrocarril Oeste, allá, allá en el opuesto, tres cuartos de cancha para Manuel Subía, la va a poner en juego el Manu, atención que ha retornado a primera división, después de haber salido campeón, con la tercera de Ferrocarril Oeste, y va Rodríguez, va el número ocho en calor, Rodríguez, la pelota recuperada, por el equipo visitante, quien era el que le pegaba, atención, no alcancé a ver, recuperaba el número siete, allá lo tenés a Crespo, como puntero izquierdo, metió al centro, lo descolgó perfectamente, Godoy Tano. Llega muy bien, en los centros aéreos, el arquero de Ferrocarril Oeste, para descolgar pelotas, que llevaban mucho peligro, para el arco defendido por este chico Godoy. Juega la encina por abajo, hace que Manuel Subía, llega hasta la mitad de la cancha, allá va por el sector opuesto, uno a cero, gana Ferrocarril Oeste, va a poner por abajo, y pone por abajo para Apiro, la marca es muy buena del juvenil, Luciano Rodríguez, debe ser algo del presidente, me parece, y juega Batista, Batista que la tiene en la mitad de la cancha, mete el pelotazo largo, bien Guillermo Martín, la va a buscar Bernardo Bruzón, la va a perder con Coafré, este jugaba para el número seis, Saboretti, que lo he nombrado muy poquitito, Saboretti, que juega para el número nueve, Coafré, que tiene buen físico, jugando asiento para Saboretti, Saboretti, que la va a jugar hacia delante, marca muy bien Guillermo Martín, pone el sector izquierdo, cerca del vestuario, y juega para Bruzón, Bruzón, que juega para Piro, uno a cero, gana Ferro, y va Piro, sacó de la boca, marca en caro Piro, metió diagonal Piro, filtró, es buena para Pitu Suárez, la pelota muy rápida, llegó Suárez, pero claro, pasó delante de él, se ponía como nervioso Pitu, al no haber llegado esa pelota, exacto, pero era una pelota, que quedaba mano a mano, con el arquero Pizarro, de gorra de cuero, lo que tiene Ferro, es que con tres toques, llega muy rápido, al arco defendido por Pizarro, tiene jugadores como un Borda, como un Piro, que una velocidad tremenda, y un Juan Cruz Suárez, que también llegan a inquietar, y como decíamos, un Manu Subía, que ha vuelto a primera división, después de aquel campeonato, logrado el fin de semana pasado, en tercera división, con una muy buena actuación. Bien, 2 a 0, está arriba el equipo de Sport, de tres agarros, con social, de González Moreno, esa es la info que nos están pasando, vamos a ver si nos conectamos, con Terreno Colono, a ver qué pasa en ese lugar, en cancha de las Guajitas, está la figura de Daniel Rodríguez, en ese lugar, arriba las manos para Manuel Subía, cerca de la mitad de la cancha, con dos hacia atrás, para Fabricio Maya, la tiene Maya, uno a cero, gana Ferro, y Maya que juega con Manuel, Manuel, que hace la persona, va de pie a pie, ¿la hizo bien Manuel? La hizo bien, vamos a ver si nos comunicamos, mientras Ferro tiene la pelota, con Daniel Rodríguez, Daniel. Sí, Marcelo, bueno, aquí estamos en 28 minutos, se acaba de salvar, el equipo de las Guajitas, un remate, el número 7, de Echeverría, que dio en el palo, bueno, la pelota derivó, hacia un costado, ahí sale el Aguajitas, que sigue ganando, en 28 minutos, de este primer tiempo, con aquel gol de Lucas Puebla, por uno, a cero. ¿Cómo es el partido, Daniel? Aquí es muy entretenido, en Ferrocarril Oeste, ahí, ¿qué pasa? Sí, aquí también es entretenido, cambiante, más al ataque, la gente de Atlético Rivalavia, que está buscando el empate, intentando, y teniendo un par de chances, pero también las Guajitas, cuando pudo, ha contestado, ha contrarrestado, con algún contragolpador rápido, y ha tenido alguna oportunidad también, un partido interesante, de ida y vuelta, y bueno, por ahora, adelante, en el marcador, la gente de la Guajita. ¿Hacia dónde está atacando la Guajita? Disculpa la curiosidad, Daniel. No, por favor, el Aguaquita se está atacando, hacia el centro de la ciudad de Tranquera, o que, y por supuesto, que la gente de Atlético Rivalavia, lo hace hacia el otro lado, hacia la Bruta 5, ¿no? Thank you, Daniel, hasta luego, luego nos conectamos. Dale, hasta luego. Bien, Danito, ¿qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido, que una pelota que, puesta en profundidad, para Bernardo Brusson, fue a cubrirla, con el marcador de, de, de gorras de cuero, y creo que cayó mal, por lo que veo, se toma el hombro, lo han ido ahí a asistir, ahí está Ricardito Campos, se toma el hombre, lo han sacado del campo de juego, para mí, cayó mal, para mí que cayó mal, ahí está, Jorge, ahí está Ricardo Campos. Sí, pero el que sabe es Gonzalito Rojo, que está ahí, Ricardito, ah, sí, sí, puede saber dónde tiene el hombro, pero pará, hasta ahí está bien. Tenés razón, pegado al portón está, ¿no es cierto? Sí, Gonzalito, mi traumatólogo está, no. Exacto, exacto. Sale Batista, aquí debajo de nosotros, mete el cambiazo, el pecho de Pituzones, para ponerla abajo, y sigue hasta la mitad de la cancha, 1 a 0, gana Ferro, pone pelota larga, atención, si pasa ojo, golpe de cabeza, muy bien de Andrés Rocha, y Rocha que lo habilita a Batista, Batista que se sacó de encima, a borda, le dijo, ole, tiene que salir, momentáneamente está con 10 jugadores, Ferro Carrillo este, golpe de cabeza de Batista, la pelota anda aquí debajo de nosotros, entonces servicio de mano para Ferro Carrillo este, arriba, disculpame Tanito, pero sabe algo Ricardito, sabe porque le está dándole al aljizpray, arriba en el hombro. el aljizpray ese que es mágico, y ya está con este, aparentemente listo como para poder ingresar, y va Ferroela tiene la encina, la encina que filtró, es buena para Manuel, subida se mandó, le dio al arco, mirá que entusiasmo, le agarró al Manu, bueno, le dio un derechazo bárbaro, la pelota se fue 2 metros arriba del travesaño, pero fue muy bueno el ataque verde. Es muy bueno, como te decía, de izquierda a derecha, aprovechando la llegada, la subida, porque subía, está marcando atrás, pero se manda muy bien, y ha tenido una muy buena terminación del partido de tercera, y ha ganado la posición en primera división, lógico, Tanito, si ya lo hemos conversado, si hay alguien que sube, es subida, no tengas ninguna duda, en eso estamos de acuerdo, sí, totalmente, vamos a ver si nos conectamos otra vez con Terreno Colono, ahí va Batista, ahí va de zurda Batista, la cambió para aquel lado, para el chico Rodríguez, Rodríguez no va a llegar, mirá el del horchazo de Pitu Suárez, tengo comunicación con las guasquitas, Daniel, sí, Marcelo, me están desocupando, adelante, adelante querido, bueno, sí, aquí estamos con una novedad, porque hubo un gol de Atlético Rivadavia, decíamos que el conjunto de América, estaba más decisivo, más peligroso, tratando de buscar, y bueno, finalmente logró el empate, una pelota que cayó al área, y el número 10 cortes, conectó, poner el partido 1 a 1, estamos en 32, y están 1 a 1 ahora, en este partido, Atlético Rivadavia, y vamos al balance de merecimientos, los había hecho, para llegar a este empate parcial, ok, Daniel, hasta luego, muchas gracias, hasta luego, bien, ahí estábamos entonces, hay empate, hay empate, en terreno colono, bien, la pelota anda, allá en el opuesto, estamos comunicándonos, de una manera, de otra, tanito, dentro de nuestras posibilidades, no, exacto, son unos cuantos partidos, son muchos partidos, Marcelo, y bueno, uno trata de tener, la información, lo más completa posible, por ahí, se demoran algunos, este, resultados para darlo, pero bueno, las intenciones están, bueno, vamos a ver, aquí despejó, muy bien, este, ferrocarril, este, atrás subía, este, pelota que va para el lado de Martín, pelota puesta en profundidad, para Piro, y ahora, este, Ferro es más efectivo, cuando hace los cambios, la verdad que pone pelota, Sánchez, Sánchez cambió de izquierda a derecha, para Pitu Suárez, que la bajó, lo cambió de un bocado, Manuel subía, se gana el cartón, eh, se gana el cartoncito amarillo, Manuel subía, porque lo tocó al chico Rodríguez, cuando se le había escapado la pelota, a Pitu, después fue a buscarla a Manuel, pero claro, el chico tan rápido Rodríguez, se le anticipó, y Manuel lo tocó, cayó, primer cartón amarillo, yo creo, eran buenas intenciones, de habilitar, cuidado Marcelo, que se va, bueno, la pelota es impulsada, por Jorge Velázquez, prolijito Jorge, la cuestión era sacarla, bueno, vamos a ver si, si contestamos, eh, a la información, porque claro, de otro partido, Cortés, el de Atlético, bueno, la pelota anda allá en el fondo, le quedaba al número 7, muy movedizo, Crespo, pero recupera Ferro, ya lo tenés a Fabricio Maya en el fondo, jugando para Pitu Suárez, le mete el derechazo, la marca es de Batista, un leoncito en la mitad de la cancha, un tractorcito, juega para Rodríguez, le dio al arco, ancho el remate, abajo se fue, la pelota es recuperada por Ferro, gana 1 a 0, desde la puerta del área menor, Raúl Tano. Sí, le decíamos que está bien parado, Ferrocarril Oeste, atrás, una firmeza bárbara, le ha dado el chico Fabricio Maya, ahí, atrás en defensa, junto con Jorge Velázquez, Guillermo Martín, y su vía, un poquitito más adelantado, y con eso, mete pelotas en profundidad, para las velocidades, de Piro, de Juan Cruz Suárez, y complica a la defensa de Gorras de Cuero. Media hora del primer tiempo, gana Ferro 1 a 0, con gol de Agustín Borda, la pelota anda cerca, la mitad de la cancha, para Fabricio Maya, por abajo va el balón, para Guillermo Martín, pasa terreno, el enemigo, rápido, furioso va el Guille, se va a frenar, va como número 10, se frenó, enganchó, va a meter hacia adentro, metió por abajo, para Lencina, va Ferro, Ferro ganó 1 a 0, pero va con Manuel, le tiene subida, subida que va a meter el centro, metió el centro, por abajo, por abajo, le quedó a Bernardo Gruzón, salió del abrio, mirá que prolijito Batista, le metió un derechazo, la pelota aparece recién, cae del cielo, le bajó muy bien Crespo, y Crespo que se apoya el Moyano, Moyano que pone largo, ese balón para Cofré, la marca es muy buena, de Jorge Velasque como último, y juega para Manuel Subida, Manuel que hace un rodeo, la va a perder con Marino, lo tocó arriba Marino, se quedó agrandose la cara, el juvenil, y va Manuel Subida, pelota larga al fondo, le quedó a borda, tiene que salir el portero, salió el portero, salió Pizarro abajo, casi al lado del vértice, para quedarse con una pelota, muy complicada para su área, exacto, una pelota que la habían peinado, como siempre borda, siempre llega con lo justito, con lo justito, se la alcanzó, salió a la punta del área grande, el arquero Pizarro, para poder desbaratar, ese ataque de borda, que llevaba mucho, Moyano que recupera, se durmió una siesta bárbara, recuperó, borda, borda que juega hacia atrás, para Fabricio Amaya, muy largo ese balón, a media altura, no tiene problema, el portero, es una sonrisa, llegó esa pelota para ser capturada, y sale con botín zurdo, jugando por el sector derecho, para el número 3, aquí lo tenés a Rocha, se complicó la vida Andrés Rocha, pero tiene que surgir en la marca, el número 2, a ver si es el 2, me parece que sí, la sacó Andrade, pelota a terreno amigo, golpe de cabeza de Jorge Velázquez, hasta ahora muy firme Jorjito, y recupera Batista, Batista que cerca la mitad de la cancha, juega con Moyano, mete con Batista, Batista que encaró, va como número 9, Batista va como número 9, bien la marca, excelente la encina, barriendo, y jugando para Guillermo Martín, toquetea para Brusón, Brusón que juega para Sánchez, Sánchez que juega vertical, por abajo para Piro, Piro otra vez para Sánchez, la va a perder Sánchez, la perdió Sánchez con Rodrigo, y el arco dejo un golazo, uy que buena, buenísima la quiso el chico Rodríguez, desde lejos, creo que es Rodríguez, ¿no? Sí, sí, Rodríguez, o el número 6, no, el número 6 me parece que era, Saboretti, Saboretti, me parece que le tiró desde lejos, te digo, lo veo adelantado, lo veo adelantado, muy buena, muy buena la intención, sale Ferro por la izquierda, 1-0 gana, minuto 32, Tanito en la jerga, ¿qué es el 32? contame, el dinero, bien la pelota anda para Ferro, en el fondo la tiene Fabricio Maya, sale por el centro, mete a media altura, uy la mano del número 4 del capital, la vio clarito Mario García, te digo que fue muy clara la acción, ¿no? La mano de Rocha, de Ezequiel Rocha, la paró con la mano, la verdad que le pica la pelota, y le da bien en la mano, justito de frente, a 3-4 metros está el árbitro, no tuvo más que cobrarnos. Al ladito del anillo central, frente a Renan Nebigo, en línea recta, al arco de Pizarro, le molesta el sol a Pizarro, me parece también, exacto, sí, pero no tiene gorra Marcelo. Qué raro, porque mirá que están representando gorras de cuero. Qué raro eso, que no tenga gorra. Va a ir el derechazo de Fabricio Maya, 2 en la trayectoria, ahora sale el que estaba ahí con él, el chico me parece que era Marino, va Fabricio acarició, golpe de cabeza del capital, viene Sequiel Rocha, pero recuperaba la encina, se equivoca la encina, recupera Marino, Marino metió un pelotazo por arriba, es buena la pelota, sale Jorge Velázquez, a la marca del número 7 de Crespo, Crespo que hace la personal, bien Quisierma Martínez, y se apoya en el juvenil Godoy, sale Godoy con una tranquilidad bárbara, cuando para Sánchez, Sánchez que soltó, al lado de los vestuarios para Jorge Velázquez, va a levantar y levantó al fondo para la corrida de Piro, mete velocidad, mete diagonal, Piro, la marca era buena del número 2 Andrade, llegando hasta el fondo Andrade, juega hacia adentro para el capitán, la tiene Rocha, Rocha que salió muy bien, sale con Batista, Batista que juega por este lado para Moyano, Moyano que la levantó para Batista, y Batista que la va a buscar con Bernardo Bolsón, que lo cuartió y le ganó, y Bernardo que la va a meter por arriba, la puso por arriba, el pecho del capitán, sale Sequiel Rocha, 1-0 gana Ferro, pone pelota al fondo, le quedaba Crespo, bien Jorge Velázquez, no tiene mucha interrupción en el partido, se equivoca Godoy, que recupera Ferro con Jorge Velázquez, menos mal Tarito. Sí, la verdad que mucha tranquilidad en el arquero de Ferrocarril Oeste, y bueno, esta le salió mal, pero se recuperó enseguida Jorge Velázquez. Ok, bien, 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 0-0 allá en Tres Algarrobos, cuando Barrio Alegre, el equipo de Trenquelao, que es 0-0, en 20 del primer tiempo, nos están marcando, y también fue triunfo, de Tres Algarrobos, 2-1 en tercera división, en primera, van 25 minutos, van 0-0 allá. Muy bien, decía que con la peligrosidad, la velocidad de Piro, le complica mucho a Gorras de Cuero, Ferro. Y va Ferro, la tiene Sánchez, Sánchez, que juega por la izquierda, jugando aquí debajo para Guillermo Martín, por abajo, otra vez para Rosendo, Rosendo que se acerca, se acerca, Facundo o Rosendo, Facundo, Facundo, Facundo. Bien, muchas gracias a los bauticieres, y recuperaba Crespo, la perdió Crespo, recupera Lencina, Lencina que juega con Manuel Subida, todo en terreno de Borras, y juega Guillermo Martín hacia atrás, Guillermo que juega con Fabricio Maya, Maya que la soltó por el sector, izquierdo para Borda, que se apoya en Guillermo Martín, que hace una bárbara, la pone por abajo para Agustín Borda, va como puntero izquierdo, Borda, se frenó, enganchó, quiere ir por afuera, va para aquí, va para allá, metió el centro a la puerta, al pecho de Piro, lo comió un bocado, y recuperaba Lencina, pelotazo largo, sin embargo va la marca Lencina, mejor que Crespo, pone Lencina, gana Lencina, y recupera Subida, Subida que está, y juega para Sánchez, Sánchez que juega para Guillermo Martín, por la izquierda, lo tapó el remate, el chico creo que era Crespo, no, era el que viene aquí, Marino, la va a perder con Marino, la perdió con Marino, va, 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 va de pie a pie, juega de zurda por abajo, la tiene el número 6, Saboretti, Saboretti que juega otra vez para Marino, Marino que la tiene como atada, va Marino, la va a perder, la perdió Marino, recupera Borda, Borda que juega por abajo, bien la marca en el fondo, por parte del número 4, viene aquí el Rocha, y Rocha que juega para Rodríguez, está lindo el partido tan hoy, de ida y vuelta Marcelo, y juega por aquel lado, aparece la figura, me parece que era el número 7, allá lo tenés a Crespo como puntero izquierdo, al lado del vértice, va a ser la personal, se frenó, no tiene con que jugar, no así jugó, se equivocó, recuperado Fabricio Maya, con golpes de cabeza, va, y buscaba Saboretti, pero la pelota a través de arriba, hasta la mitad de la cancha, más allá de ella, la viene a buscar el número 3, la viene a buscar Andrés Rocha, para Gorra, gana Ferro 1-0, Tano. Sí, muy parejo, como decíamos de ida y vuelta, Ferro con la profundidad, con los delanteros rápidos que tiene, llega mucho al arco defendido por Pizarro, pero de contra, Gorra es peligroso, también tiene jugadores muy interesantes, tenemos a un Crespo, tenemos la llegada de Marino, también de Moyano, jugadores muy importantes, tiene Gorra de Cuero, que llegan al arco defendido, también por Godoy, en Ferro. Minuto 36 del primer tiempo, con gol de Agustín Borda, agarra Ferro 1-0, y va hasta la mitad de la cancha Sánchez, Sánchez que habilita Borda Borda, que juega hacia atrás para Guillermo Martín, en la mitad de la cancha, la tiene el Guille, levanta la mano, como diciendo, ¿a quién se la dio? Y se la dio a Sánchez, Sánchez que juega vertical para Piro, Piro que no podía, bien la marca y la experiencia de Seguiel Rocha, Rocha que la pone por el sector derecho, la marca va a la marca, Jorge Velázquez, le va a meter el zurdazo, pero se le entregó al número 11 Moyano, al lado de los vestuarios, Moyano que la puso al piso, va a cambiar y cambió para el otro lado, la puso muy bien para el número 6 Saboretti, la aguanta Saboretti, va como número 10 Saboretti, lo jugó en un bocado, pero recupera a Rodríguez, Rodríguez cambió, golpe de cabeza muy bien de Sánchez, en la mitad de la cancha aparece el jugador número 3, Andrés Rocha, le pegó defectuosamente, la metió al lado del banco de gorras, de servicio de mano, el sector de Guillermo Martín. Muy luchado, muy peleado el partido para ambos equipos, todos ponen, todos llegan, la verdad que es un partido muy interesante. Bien la pelota recuperada por Batista, Batista por arriba, por el sector derecho, un taquito bárbaro de Cofré, Cofré que juega con Batista, le hizo bárbaro, le dijo ole a la encina, falta empujón de Sánchez, es pelotita en tres cuartos de cancha, en línea recta al arco de Godoy, pelota para el equipo de gorras, que tiene mucha movilidad, Tanito, el equipo de tejedor. Tiene mucha movilidad, y vemos por ahí algunas jugadas, como ese taco espectacular, que lo deja muy bien al número 5, Batista, solo para llevarse esa pelota, y le cometen infracción, una pelota parada, otra vez en los pies de Juan Marino, un chico que le pega, por lo visto muy bien, porque es el encargado de todas las pelotas paradas, peligro para el arco, defendido por Mariano Godoy. Un metro adelante de la media luna, aparecen los tres jugadores de Ferro Carlos, este toma mucha carrera, el chico Marino, va a probarlo a Godoy, muy, muy libre, el caño izquierdo, va Marino, va Marino, bien Godoy, bien la pelota le salió con roja al chico, le fue al centro del arco a media altura, y no tiene inconveniente Godoy, de muchas condiciones este chico, la pelota anda para Piro, bien Piro hoy, tanito, bien, bien, viene haciendo un buen trabajo. Muy movidizo, Marcelo, y su velocidad, como decíamos, está inquietando muchísimo la defensa de Gorra de Cuero. Vos te diste cuenta de lo que dije, buen trabajo, como te gusta decir a vos, a vos que te gusta tanto el laburo, tanto el trabajo, pelota para Piro, atención, va Piro, la pelea con el capitán, Piro que es paulado, es paulado arriba, me parece por el capitán, no sé si no se gana el cartón amarillo, y ahí fue Ezequiel Rocha, le comete la infracción arriba, es lo que habrá marcado Mario García, algo recostado el balón por el sector derecho, un metro de la media luna, buen balón, tiene el dueño de casa, gana 1-0 hasta ahora. Exacto, sí decía, muy aguerrido, muy luchador, en velocidad, es tremenda la velocidad que tiene Piro, ya nos tiene acostumbrado, pero hoy está en todas, llega a todas, y la verdad, los ha tenido a maltraer a toda la defensa, acompañado muy bien por Borda, por un Suárez que también llegan, pelota parada para Bernardo Brusson, hombre que le pega muy bien también. Va Brusson, pocos pasos hacia atrás para entrarle con diestra, también se perfila Fabricio Malla, vamos a ver quién de los dos, va a pasar Fabricio, le da Bernardo, tirito, la pelota rebotó en la barrera, sale despedida contra la naranja lateral, allá va a dejar que se caiga la misma, en el servicio de mano, tres cuartos de cancha, por el sector opuesto, allá por el derecho, a la altura de la 97.1, la va a poner en juego Manuel Subía, que hoy ha aparecido como lateral por derecha, el equipo del cabezón Hugo Faría, arriba las manos para Manuel, Manuel que juega para Bernardo, la tiene Brusson ante la presencia de Batista, va a meter hacia adelante, no pudo, donde me va a dar Pitu, se fue esa pelota por el fondo, tiene que salir del área menor, el equipo de Gorras, por ahora, gana el local, uno a cero, Raúl Tano, minuto 40. Con aquel gol de Borda, a los nueve minutos, Ferrocarriló, este va manteniendo la diferencia, en un partido muy luchado, muy peleado, en el medio campo, y con el resultado abierto, para cualquiera de los dos. La pelota en terreno verde, la tiene ahí, el jugador Marino, lo comió un bocado, mejor estuvo, Cofré, Cofré, que hace la personal, bien Manuel Subía, marcando, muy bien, y jugando hacia atrás, en la puerta del área, le da el zurdazo, Jorge Velásquez al fondo, tiene que ir a buscar el número dos, y la sacaba Andrade, contra el sector opuesto, Andrade que jugaba para Moyano, creo que era Moyano el que andaba por aquel lado, puede ser, Moyano, ahora cambiaron, cambiaron el 8, viene por aquí, Moyano fue por aquel lado, Moyano va ahora por la izquierda, y viene el número 8, que es Rodríguez, por la derecha. Son tan chiquititos, que parece que son, bueno, 21 años, pero aparte son de no mucha altura, tanito. Exacto, sí, pero con buen dominio de pelota, y mucha velocidad. Sale, Capitán, jugando por aquel lado con Batista, Batista que juega a la personal, lo van a comer a Batista, recuperaba a Bernardo, mejor estuvo, Saboretti, Saboretti que la perdió, recupera a Sánchez, Sánchez que bajó por abajo, para Guillermo Martí, todo en terreno de gorras, a ver qué hace, Guillermo se frenó, enganchó, fue con Sánchez, Sánchez que amagó, la va a perder con Marino, recupera a Manuel Subía, mejor estuvo el número 7, Crespo, Crespo que es el personal, lo atendieron sin bono, ha cobrado a Mario García, mirá, y Manuel Subía está amonestado. Me parece que está al borde, Marcelo, arrasó pelota, pierna, todo, Subía, y ya tiene amarilla, todavía estamos en los 40 minutos del primer tiempo, se va a tener que cuidar con esa Subía. Disculpame, Tanito, 41 tenemos, 41, perdón. Gol de Social de González Moreno, Lucero para este 2 a 1 transitorio, allá en González Moreno, entre Sport Club de 3 agarró, va a salir el portero, lejos del arco y del área, Jonathan Pizarro, va a entrar a la derecha el portero, va contra el área de Ferrocarril Oeste, alta la pelota, golpe de calza de Velázquez, le quedó, para, que le mete el derechazo a la encina, pícalo a la mitad de la cancha, la va a buscar el número 3, era Rocha, Andrés que la perdía, con Borda, Borda que juega, con Bruzón, Bruzón que cambió para Carlos, para Pitu, ahora apareció como los bomberos, va como un fantasma, Pitu llegó hasta Alberti, se metió al centro, pasa a décimo, no sé si va a llegar a Borda, no llegó a Borda, picó la pelota, se perdió por el fondo, por el otro lado, desde el área menor, sale el equipo de Carlos Tejedor, gana Ferro 1 a 0, estamos en el minuto 42 del primer tiempo. Muy bien esos cambios, Marcelo, de derecha a izquierda, al revés de izquierda para derecha, para habilitar a la velocidad de Pitu y Suárez, que desborda, y el centro viene pasado para la izquierda, que no alcanza a llegar el chico Borda, pero muy bien abriendo la cancha Ferrocarril Oeste, y llegando también al arco defendido por Pizarro. Primer tiempo muy interesante. Sale Pizarro con el derechazo, alta la pelota radiante, gana Jorge Velázquez, se le entregó a Borda, aquí cerquita nosotros Borda, que va hacia adentro, me echa un caño bárbaro, y juega hacia adentro para Sánchez, Sánchez que va, 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 va al número 7, va a filtrar, no, se frenó, la hizo bien, cortita de pie para Bernardo como número 10, se acerca Ferro al área de Gorras, va Bernardo de pie a pie, gana la posición por el sector izquierdo, va a ganar el final de la cancha, a verga, va a ganar el final, no, marcó muy bien, la marcó muy bien el número 3, exactamente Andrés Rocha, hace rebotar el balón en Borda, gana un lateral, ¿era el número 2 o el número 3? No, el número 3, Marcelo, el número 3. El otro Rocha, Andrés Rocha, y juega Rodríguez el lateral para Rocha, Andrés que la ubicaba cerca de los vestuarios, va casi paralela a esa pelota, a la raya lateral, la asistente de este lado, Doña Paola, hija de Pato, perigo, para que sea servicio, mano para Ferro Carrillo Este, arriba la mano para Guillermo Martín, y juega para Agustín Borda, aquí debajo de nosotros prácticamente, me echó otro caño, va a la cofre, y juega por abajo Ferro, la tiene Sánchez, Sánchez que toca para Piro, Piro que no podía de una, pero recupera la encina, puntea, mancha una uña, y lo habilitó por abajo a Manuel Subía, que frepa la cancha Manuel, va, va, como su apellido dice, subía, 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 y va Subía, a ver qué hace Manuel, va para aquí, va para allá, ve que entusiasmo, jugó para Sánchez, Sánchez que la levantó, está habilitado a Borda, no, arriba el banderín del asistente del opuesto, Gustavito Moreno, pelota en el fondo para el equipo azul, para el equipo de Carlos Tejedor, que pierde 1 a 0. Interesante el movimiento, como decíamos, de izquierda a derecha para Ferro Carrero Este, habilitándolo a un muy inspirado, Subía, que dejó uno o dos jugadores en el camino, habilitó bien a Sánchez, y bueno, la pelota, la abrieron bien para la subida a la izquierda de Borda, que estaba en posición adelantada, pero interesantes movimientos en Ferro Carrero Este, como así también los tiene Gorras de Cuero, por parte de Cufré, por parte de Marino, de Moyano, la verdad que interesantes los movimientos de ambos equipos. Bien, se viene el cierre del partido, el primer tiempo aquí en Ferro, mientras tanto va Gorras, te escucho Daniel, en Terrino Colono. Sí, Marcelo, bueno, aquí también ha terminado el primer tiempo, hace un par de minutos, con la señal del árbitro Sergio Rojo, pasamos 1-1, el gol de Lucas Paiva, antes del primer minuto de juego, con ese zapatazo desde afuera, para la guajita, a partir de allí, bueno, el partido fue de vuelta, durante varios minutos, luego se estabilizó mejor en el ataque, la gente de Atlético de Bordavia, fue a buscar el empate que quería, y necesitaba, y finalmente sobre los 30, cuando ya había establecido alguna diferencia en el juego, lo termina consiguiendo con un remate de cortés, su número 10. A partir de allí, el partido se hizo un poco más acabado, un poco más chato, más friccionado, de todas maneras, el empate, quizá Atlético de Bordavia, tuvo alguna clase más, estuvo más cerca del arco, decidido por después, pero, por otro lado, la gente de la guajita, cuando pudo, también apretó el acelerador, y, nuevamente, Lucas Paiva tuvo el segundo, ya casi sobre el final, en este primer tiempo, una recuperación de balón, en tres cuartos de cancha, la pelota le quedó larga, se tuvo que abrir cuando salía el arquero, y finalmente el arquero, terminó enviándose la recorte, un partido digno, entretenido, en este primer tiempo, y un empate justo, entre las guajitas, y Atlético de Bordavia. Hasta luego Daniel, aquí se juega todavía el primer tiempo, hasta luego, bien, ahí estábamos con la información, al término del primer tiempo, uno a uno, ahí en terreno, Colono, aquí todavía, no se termina el primer tiempo, Tano, minuto 46, no sé si viste el adicionado. No, no vi el adicionado, pero ya llevamos un minuto y medio, de este primer tiempo, y ya miró la hora, Mario, y en este preciso instante, hace sonar su silbato, marcando el círculo central, un minuto, un minuto y medio, eso va descubrirlo y homepage, donc en este caso un sillón mismo, júse nos playa y ta hasta luego la segunda Austrian, el primer tiempo y a veces l Franco, el punto y en este caso, tiene un minuto, a la enfermedad de la estrategia, que lo que, Gracias. 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 ¿O todo igual? No, todo igual como finalizó el primer tiempo, los 22 jugadores, los mismos que salieron a disputar el primer tiempo, salieron a disputar el segundo. Ok, bien, va Ferro al ataque con Sánchez. La pelota va a ser recuperada por el equipo visitante, me parece que era que andaba para Cofré, Cofré que juega por abajo, la marca aquí cerquita de la gente de Ferrocarril Oeste, el balón en quién rozó, Tanito. En el jugador de gorras de cuero, es lateral para su guía, Ferrocarril Oeste. Ok, vamos a ver si nos conectamos con Terreno Colono, a ver si empezó el segundo tiempo o no. Arriba la mano para Manuel Subía, larga la pelota para Piro. Se le alcanzaron a no tocar, recupera Batista, Batista que juega hacia atrás, con el número dos jugaba. A ver si lo tengo a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿me escuchás? Bueno, no lo tenemos a Daniel, eh. Vamos a ver si lo recuperamos a Daniel Rodríguez en un ratito nada más, Tanito. Exacto, sí, como decíamos, como terminó muy emotivo, sigue de la misma manera. Este segundo tiempo, recién son los primeros minutos, como decías vos, pero Ferro salió con todo en tal de aumentar el marcador. Pelota que anda en el fondo de Ferrocarril Oeste, cubre, cubre, cubre Fabricio Maya, no se ha ido la pelota y no se fue, eh. Salió perfectamente jugando por el sector derecho con Pitu Suárez. Suárez que la tiene, Suárez que mete pelotas a largo para Piro. Va Piro ante la marca del número dos. Ahí lo tenías a Andrade cerrando y yendo contra la raya lateral se cayó la pelota según la asistente, para mí no se había ido. No, 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 no se fue, Marcelo. Ahora sí, hace seguir Mario García, juega Ferro, la tiene el sector del vestuario Suárez, Suárez que jugaba para el número diez Borda, Borda que jugaba hacia adelante, pero la marca es muy buena del capitán. Ahí lo tenías a Rocha, sé que él, pero la perdió con Lencina, Lencina que jugó con Sánchez, Sánchez con Bruzón, Bruzón con Juan, con Sánchez. La marca otra vez de la gente de Gorra. Otra vez de Bruzón, cerca del área, va el arco, le dio el arco, ancho el remate a media altura, buena fue la llegada, pero desde lejos probó Bernardo. Sí, más interesantes los movimientos tanto de Sánchez como de Bernardo, como el mismo Borda, Piro, en Ferrocarril Oeste, que les cuesta al medio campo de Gorra de Cuero poderlos controlar, por lo menos en estos primeros minutos salió con todo el verde. Bien, la pelota anda en la mitad de la cancha, alcanza a peinar, subida, en el fondo aparece Maya, golpe de cabeza de Batista en la mitad de la cancha, cofre, que quiere pero no puede, marca, Lencina un acero, gana Ferro, Lencina que la va a jugar larga, la jugó larga, pero el número 3 se interpuso, Andrés Rocha va contra la raya lateral, allá la pelea con Piro, Piro que va contra el doble marca, lo que viene un bocado, recupera a Rocha hacia adelante, golpe de cabeza de Maya muy firme, en el fondo espera otra vez Gorra, la va a buscar el número 2, ahí Andrade tiene que cruzar de derecha a izquierda, va de zurda, la va a poner por este lado, la puso por este lado, pero Manuel subía, se quedó con la pelota, la puso al piso Manuel, vertical el balón, para Borda, falta, está monetado el número 4, si no le saca el segundo cartón, le pasa lo mismo que a Manuel subía, eh. Le perdono la vida Marcelo, porque lo taloneó, ya le había ganado la posición el chiquitito Borda de Ferrocarrilo Este, y lo cruzó en los talones, ahí va, ahí se levanta el jugador Borda, el hábil jugador de Ferrocarrilo Este, le perdono la vida al número 4 en estos primeros minutos para el segundo cartón, porque yo creo que era para tarjeta amarilla, pero bueno. Por eso digo, le pasó lo mismo que a Manuel subía en el primer tiempo, eh. Exacto, los dos están andando por la cornilla. No, los dos están cuando regalados, están, no. Exacto, exacto. Va a ir Guillermo Martín con el tiro libre, dos en la barrera, va Guillermo, es bueno el centro, golpe de cabeza de Batista para sacarla fuera del área, otra vez Guillermo Martín con golpe de cabeza para hacerla personal, la quiere poner al piso, la puso para Borda, la levantó al área, la marca es muy buena de Andrade, tiene que salir la pelota contra el fondo de Rorras, la va a buscar Pitu Suárez, uno a cero, gana Ferro, la pisa Pitu, Pitu va a hacer el centro, el balón pegó al Moyano, me parece que era el número 11, que andaba por ahí, y pelota recuperada por Ferro en el lateral. Arriba las manos para Pitu, cerca del fondo, eh. Exacto. Va a ponerla en juego Suárez, va a jugar con el final de la cancha, juega con dentro del área, y es córner, porque la pelota es cabeceada por Moyano nuevamente desde el codo derecho, va Ferro Tano. Va a Ferro, y que ha salido con más ganas de aumentar en este marcador, porque se lo está llevando por delante a gorras de cuero, con muy buenas jugadas. Bueno, bien, vamos a ver si es el córner para Suárez, es bueno el centro, golpe de cabeza para sacarla por parte de Batista, me parece que era. Va a recuperar balón Sánchez, Sánchez por el sector izquierdo, jugando con Guillermo Martín, la tiene el Guille cerca del área, por abajo para Fabricio, y ahora la sacó Andrade, le metió un derechazo bárbaro. En la mitad de la cancha aparece Jorge Velázquez con golpe de cabeza, otro cabezoso del capitán visitante, Rocha, y la pelota anda en el fondo de Ferro. Derivó para que la vaya a buscar la encina, la encina del zurda lo habilita Jorge Velázquez, saliendo del fondo, 1-0, va a Ferro, le dio el zurdazo hasta casi la mitad de la cancha, va a recuperar y recuperaba el número 3 Andrés Rocha, otra vez el balón en el fondo, gana Jorge Velázquez. La recupera Fabricio Maya, al fondo, pero mejor estuvo el número 3. Ahí lo tenés a Rocha. El otro rocha la metió al área de Ferrocarril, se pica el balón, no tiene problema, saliendo en el costado del área. Godoy, domina el portero verde y blanco. Bueno, domina la primer pelota que toma en este segundo tiempo. Ya llevamos jugado 8 minutos. El arquero de Ferrocarril este hasta ahora no había podido llegar a Borras de Cuero. Bien, la pelota otra vez para Piro, va Piro, va Piro. El portero en la puerta del área, mayor, domino, domino sin inconvenientes. Vamos a tratar de comunicarnos con Terreno Colono. A ver si lo tenemos a Daniel Rodríguez en ese lugar nuevamente. Daniel, ¿me estás recibiendo? Adelante, adelante, Daniel, porque aquí hay peligro, la pelota anda para Gorras, Gorras dentro del área, le dio el arco, gol. Gol, Rodríguez. Gol de Gorras de Cuero, que no es Daniel. Casa acá número 8 para Rodríguez. Rodríguez le puso la pelota por arriba con comba en línea oblicua por el sector izquierdo, por arriba del portero Godoy para estampar este 1-1, Ferro 1. Gorras de Cuero 1 por Rodríguez. Tanito, minuto, minuto 8 del segundo tiempo. Exacto, como decíamos, lo mismo que en el primer tiempo. Ferrocarril este no había llegado y abrió el marcador. En este segundo tiempo, la primer llegada que hace en profundidad Gorras de Cuero, una muy buena jugada por izquierda, la pasa por arriba, nada para hacer por el arquero Godoy y poner el 1-1 en un partido muy emocionante. A ver si lo tenemos a Daniel todavía en línea. Daniel. Sí, sí, te estoy escuchando. Marcelo estaba escuchando el gol de la gente de Gorras de Cuero. Pero bueno, acá un segundo tiempo que arrancó otra vez entretenido, con dos equipos que van y vienen, con Atlético Rivalaria un poco mejor en el ataque. Bueno, a ver, hay una posibilidad importante para la gente de las guajitas. Y creo, bueno, se termina diluyendo. El abuelo Orozco había recibido, miró en línea, no sabía si estaba adelantado o no. Pero finalmente concluyó la jugada ante la salida del arquero. Pero bueno, el balón se fue afuera, su remate. Seguimos 1-1. Ya van 15 minutos aquí de este segundo tiempo. Y está entretenida la cosa. Atlético Rivalaria ya ha tenido también un par de buenas chances. Hubo un cambio. Bueno, Daniel Desprez había sufrido alguna molestia en el primer tiempo. Incluso le habían preguntado cómo se sentía. Dice que, bueno, su molestia era importante. Terminó saliendo. Ingresó en su lugar el número 12 a Milcar Zapata. Estamos en 12 minutos. Siguen 1-1 aquí. Ok, hasta luego, hasta luego. Bien. La pelota anda en el área de Ferro Carlos. Este la sacó la encina con el derechazo. Trámite a la cancha. La va a buscar piro. Pero hay muchas casacas azules. Recupera a Bernardo. Cerca del anillo central va Bernardo de pie a pie. Lo tocaron la Fabriola Rascorado. Ha entrado el número 14 en la visita, Tanito. ¿Quién es el número 14? Fijate. Diego Bustos. Bueno. Diego Bustos. Y si ha retirado, estamos anotando a ver quién. Pero yo creo que debe haber sido un cambio de entrada del segundo tiempo, me parece. No, no, no. Recién, Marcelo. ¿Ah, recién? Recién lo anoto. Estaba ahí en el borde. No alcancé a ver por quién era el cambio. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Puede haber sido el número 6, a lo mejor no está el número 6. Sí. No, a ver. ¿Batista está? Pregunto. Batista es el número 5. Viene la pelota al área de Gorras, tiene que sacar por aquel lado uno de los Rocha. Allá anda Batista, al lado de Guillermo Martín. La lleva precisamente por el sector izquierdo, la metió al área. La marca muy buena de Andrade. Para poner a la mitad de la cancha, para Cofri. La tiene Cofri. Habilita por aquel lado a Rodríguez. No, no era Rodríguez. El que andaba por aquel lado. El chico Marino me parece que no está, ¿no? Marino, el número 11. El número 10. El número 10, perdón. No, no lo estoy, no lo veo, como decís vos, el achiquito Corridizo, número 10, no lo veo, ¿eh? Un jugador muy importante, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que no, no, no lo alcanzo a localizar. Tiene que haber sido el número 10, entonces. Bueno, minuto 12, minuto 12. El segundo tiempo por ahora, 1 a 1 entre Ferro y Gorras. El balón anda en el fondo de Ferro Carbolista. La tiene Manuel Subía. Va, va del centro hacia el otro lado, pero se apoya en el portero Godoy, joven. Ahí la tiene Godoy. Mira el panorama, cuando hay un hombre de Ferro Carbolista al lado del anillo central. Es pelota que está en poder del portero verde, pero ha parado el partido, García. El cambio es, en Corras de Cuero ingresa Diego Bustos y sale el número 10, Juan Marino. Bien, bueno, ahí está el cambio. Estamos tratando de obtener más información. En Ferrocarril Oeste vemos haciendo movimientos precompetitivos al chico Amiconi, ¿eh? Agustín Amiconi en Ferrocarril Oeste. Creo que sería el posible ingreso, no sé quién se retiraría en Ferro, ¿eh? Vamos a ver de quién se trata. Vemos que se está recuperando el número 5, Axel Lencina en Ferrocarril Oeste, jugador que ha quedado en el suelo. Lo vemos ahí, muy cerca del círculo central. Este, tuvo ahí un encontronazo con un jugador de Gorras de Cuero. Y bueno, el árbitro está al lado, junto con Ricardo Campos, este, tratando de recuperarse. Ahí lo vemos sentado al número 5 de Ferrocarril Oeste. Y bueno, ya se levantó, por suerte, todo bien. Un golpe creo que debe haber sido en la cara, ¿eh? Sí, sí. Ahí se levantó. Bueno, bueno, también tenemos información, ¿eh? Barrio Alegre en un penal, se lo atacaron a Facundo Suárez. Se lo atajaron, mirá vos. Mientras el chico Lencina está saliendo acompañado por Ricardo Campos, el hombre de las motos, para que se recupere totalmente fuera del campo de juego. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, sí, fue un golpe creo que, fue un golpe en la cara, este, al número 5. Y, este, vemos que ahí sale a ser asistido en la parte de afuera, ¿eh? Bien, bueno, la pelota anda para que la tenga el portero Godoy. Sale por abajo, jugando para Manuel Suía. Manuel que la tiene, se mete dentro del área de Ferrocarril Oeste. Uno a uno al partido. Y el balón anda aquí debajo de nosotros para Borda. Se le va a caer, se le cayó nomás al número 10. Es pelota recuperada por la visita por Gorras. La va a poner en juego el equipo azul. Uno a uno este partido, en este segundo tiempo. Minuto 14 tenemos. Arriba las manos para el chico Rodríguez. Lindo gol hizo, ¿eh? Lindo gol. Arriba las manos a la altura del área mayor por el sector izquierdo. Jugaba para el número 7. ¿Crees porque es porque juega la personal? Cobró algo, Mario García, ¿eh? No sé si no es pelota para la visita al lado del vértice del área. Una pelota muy importante cerca del área grande. Una pelota muy, este, que va a caer, llovida. Al arco defendido por el arquero de Ferrocarril este, que también lo vemos sin gorra, ¿eh? Ahí está. Ahí está Rodríguez. Rodríguez que hace la personal. Va de zurda, metió el centro. Es muy bueno. Cofré, cabezazo. Contra el caño derecho. Captuló muy bien en lo alto el portero. Joven Godoy. Sale con mano derecha jugando por el sector izquierdo. Allá sale Fabricio Maya. Maya que la tiene en su pierna derecha. Va a ver, mete pelota larga, tan larga, que le va a quedar al portero Pizarro. Pica y domina la puerta del área mayor, Tanito. Llegó muy bien, recién gorra de cuero. Ese centro ejecutado por Luciano Rodríguez. Al primer palo ingresa el número nueve. Cofré, cabezazo al primer palo. Y muy buena intervención del arquero de Ferrocarril este. Lo comieron de un bocado al número siete. A Crespo, pero recupera Rodríguez otra vez por la izquierda. Y va Crespo, Crespo que metió el churdazo hacia adentro de la puerta. La tuvo que sacar la encina. Recuperaba el número siete Sánchez, Sánchez que juega por abajo. Sale Ferrocarril este, uno a uno. La tiene Bernardo. Allá contra la marca del número seis. El número seis es Saboetti. Saboretti, ¿no? Saboretti, sí. Bien, el balón va a ser recuperado por la encina. Juega con el portero Godoy. Tiene que salir por este lado o mete pelota larga. Pregunto, Tano. No, no, no. Va a salir ahí nomás. Salió jugando nomás con el jugador Lencina. Lencina que soltó por el sector izquierdo. Aparece la figura de Guillermo Martín por abajo. Va la pelota. Para que la tenga Borda. La doble marca contra él cayó Borda. Lo tocaron, lo faulearon. El número catorce bustos. Ha cobrado a Mario García al referí. Y juega a la encina. La encina que se apoya en Fabricio. Más en el sector de la historia aparece Manuel Subía. Va Manuel, ¿eh? Mete diagonal Manuel. Se tuvo que frenar doble marca y lo van a comer. Lo comieron, ¿eh? Lo comieron de un bocado. Va, va, va. Moyano, Moyano que lo habilitó. Va, Crespo. Está habilitado Crespo, ¿eh? Está con el puntero izquierdo. Crespo. Llegó hasta el fondo. Crespo se frenó. Córner. Córner porque la pelota es tocada por Fabricio. Más allá es córner del codo izquierdo. Va, Gorras, que se lo ve un poquito mejor que a Aldoerde. Se lo ve mejor en estos minutos a Gorras de Cuero que se lo quiere llevar por delante a Ferrocarril Oeste. Ha tomado bien en el medio campo. Llega habilitando bien por izquierda los desbordes del número ocho. Este, Rodríguez, Luciano Rodríguez, son muy importantes. Es un hombre que le pega muy bien a la pelota, ¿eh? Va a ir con ese córner del codo izquierdo. Va con diestra, poca carrera. Es bueno, ¿eh? Pasada, pasada, pasada la pelota, cabezazo. No sé si nos pegó una mano, ¿eh? Ah, pero hay infracción. Hay una mano. O hay una carga indebida, me parece, por parte del capitán, del número cuatro, Ezequiel Rocha. Eso es lo que ha cobrado Don García. Exacto, sí. Cobró una pelota que llevaba mucho peligro hacia el arco defendido por este Godoy, ¿eh? La verdad que de arriba llega muy bien, este, Gorras de Cuero. En estos últimos minutos ha llegado a emparejar. Y después del gol, este, se lo quiere llevar por delante a Ferrocarril Oeste. Nos están pasando información. Hay gol de Giat de Beruti. De Felice el autor del gol. La pelota anda allá y es peleada por el número cinco Batista. Es balón para Ferrocarril Oeste porque dice Mario García que el último en tocarla fue el número cinco de la visita. Arriba las manos para Guillermo Martín, jugando hacia adelante para Borda. La pelota deriva para el fondo. No sé si va a salvar el córner. No lo pudo salvar el capital. Y desde el codo izquierdo va Ferrocarril Oeste con esa pelota parada, Raúl Tano. Exacto, sí. Bueno, Ferrocarril Oeste salió de un poco del sosegate que le estaba pegando el gorra de cuero. Y ahora tiene una posibilidad con una pelota parada, un tiro de esquina, que puede llegar a tener peligro hacia el arco defendido. Va Borda, va Borda, es buena al centro del área. Los puños del portero Pizarro para sacarla fuera, lejos del área. Se va a caer en el lateral. Al lado del banco visitante, pelota en el servicio de mano para Ferrocarril Oeste. Se adelanta Manuel Zubiga. Minuto 18 de la segunda etapa. Por ahora, uno a uno aquí en Ferro. Arriba las manos para Manuel. ¿Con quién va a jugar? Y juega con el fondo. La tiene Pitu Suárez, metió al centro Pitu, la levantó muy bien. Arriba la busca Borda. No sé si no había en un pujón, Coro Mario García. Sí, señor. Es pelota en el fondo para el equipo de Carlos Tejedor. Decía Marcelo en el gol que hubo en Beruti. ¿Será feliz el que jugaba de paso o no? Exactamente. Lo que pasa es que es ese. Muy buen jugador. Vino jugando en Ferrocarril Oeste. Vino jugando en Ferrocarril Oeste para la época del regional. Muy buen jugador. La verdad, un jugador muy interesante. Jonathan Pizarro en la puerta del área. Mayor le da al derechazo. El tiro radiante la pelota la va a buscar Moyano. Golpe de cabeza de Jorge Velázquez una vez más. Pero tiene que ir al cruce allá Andrade. Andrade que hace un sombrerito. Viene Andrade. Mira que entusiasmo le agarró, pero lo perdió. Y recupera a Ferro. La tiene Bruzón. Bruzón que pone pelota larga. No sé si no cobró Mario García. Retotar el juego. Es como el paisano Mario. Es pelota en la mitad de la cancha. Y es para el elenco local. Uno a uno, Tano, aquí. Uno a uno es muy parejo. Desde que igualó en el partido de Gorras de Cuero. Se lo llevó por delante a Ferrocarril Oeste. Y ahora ya están un poco más parejas las acciones. En Ferrocarril Oeste se va a venir un cambio. Calculo que es el chico Ami Coni. Y no sé si no saldría a su guía. Sale la pelota para Ferro por abajo. Pero se equivoca. Recupera Bustos. Bustos que se apoya en el jugador. ¿Quién era? ¿El número dos puede ser? Exacto. En el número dos Andrade. No, era el número ocho Rodríguez. Encaro a Rodríguez. Le hizo bien Rodríguez. Le dio al arco desde lejos. La pelota rozó en Fabricio Malle. Y derivó para que la capture Godoy. Sale jugando por el sector izquierdo. Se frenó. Va hacia atrás. Guillermo Martín. No, el que había salido es Rodríguez. Este chico tiene como 20 pulmones. El número 13 también entró en gorra. Tanito. ¿Quién es el 13, por favor? El número 13 es Boe. Alexis Boe. 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 De larga OE. Ajá. Boe. Bien. Sí, señor. ¿Qué me decía? Está Facundo. Boe. Por el 13. Por el 13 salió. Ahí está. Salió Andrés Rocha. Andrés Rocha. Sí, señor. La pelota anda por aquel lado para Batista. Allá. Tres cuartos de cancha. Los fueron a presionar. La sacó. El capitán. Pelotazo hasta la mitad de la cancha. Pica el valor. Tiene que ir a buscar Jorge Velázquez. Uno a uno. Y la pelota llegó hasta el área. No tiene problemas. El portero. Llegando al lado del vértice. El chico Godoy. Para salir por este lado, me parece. Sale con mano derecha. Por el sector izquierdo para Guillermo Martín. Allá lo tenés a Madrita. Avanzan las agujas de reloj. Minuto 20. Minuto 20 del segundo tiempo. Aquí en Ferro. Ante... No sé. Creo que vamos a ponerle aceptable en el marco de público, Tanito. Sí, puede ser. Dentro de todo. Dentro de todo, aceptable en el marco de público, podemos decir. Falta gente, obviamente. Falta mucha gente. Falta muchísima gente. Pero bueno, es el primer partido. Esperemos que para los próximos ya la gente acompañe un poco más. Bueno, se vienen dos cambios en Ferrocarril Oeste, Tanito. Mirá. En Ferrocarril Oeste se viene Amiconi y el otro chico que se viene es Gauna. Se viene Ratón. El ratón Gauna y se viene Amiconi. Estarían saliendo en Ferrocarril Oeste, como dije, subía y el otro que saldría sería Bruso. Bueno, Amiconi o Amiconi. 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 Sí, Amiconi. Bueno, me suena más que tendría que ser Amiconi, pero bueno, vamos a ponerle que Amiconi. Es pelota para Agustín Borda, ni siquiera en tres cuartos de cancha por el sector izquierdo. Un balón que va a ir por arriba contra el área de Pizarro. Uno a uno, eh. Va el balón, es buena, es buena. Cabezazo, la peinaron, la sacó Batista, completó Busto. Y viene a buscarla Moyano, aquí lo tenés al número 11. Moyano que llega hasta la mitad de la cancha, viene por el sector izquierdo cerca de nuestro puesto, eh. A ver, Moyano va a filtrar el filtro, eh. Vamos a ver si llega. Llegó al cierre la encina para tocar y mandar al córner desde el codo izquierdo al equipo de Carlos Tejedor. Que está, eh. No está definido el partido, Tanito. No, se subió en el medio a trabajar un poco más arriba Fabricio Maya, jugador que lo hizo muy bien en la saga central y pasa a jugar en el lugar de Mercado Central el chico Amiconi en Ferrocarril Oeste, eh. Es balón para Gorras, va a ir el chico Rodríguez y hasta la tapia va, va al derechazo, se va cerrando los puños de Godoy. Otra vez recibe Rodríguez. Está habilitado Rodríguez, sí. Sí, sí, sí. Está habilitado Rodríguez. Otra vez el pelotazo, el balón pega de lleno en el número 13 de Ferro, se meten en el lateral, nuevo servicio de manos, cerca del córner por el sector izquierdo. Estamos en el minuto 22 del segundo tiempo, uno a uno, eh. Arriba la gana para Rodríguez, juega con el Ecuador Cofré, aguanta Cofré dentro del área, cerca del fondo, Cofré que se quiere poner de zurda, gana un córner, eh. Gana un córner desde el codo izquierdo, otra vez va al equipo azul. Va al equipo azul que, bueno, hay momentos que en los cuales se lleva un poco por delante al ferrocarril oeste, el lateral izquierdo es el lugar donde más tiene posibilidades de poder llegar en pelota, parada, un tiro de esquina muy bueno del número 8, eh. Donde está la bandera de la locomotora verde, ahí va Rodríguez, eh, va al número 8, va, va, bueno, se va cerrando, oh, manoteó, quedó ahí, está, bueno, lo perdió, eh. Perdió, me parece que no valía, ¿no? Estaba cobrando el árbitro, no sé si, o alguna carga al arquero o algo, estaba cobrando el árbitro ahí, ¿no? Había quedado a Cofré, eh, había tirado por arriba del travesano, pero había quedado servidita dentro prácticamente del área menor. Y el que sale Ferro del área mayor le da el pelotazo, malla, golpe de cabeza en el fondo por parte de Andrade, la tiene que ir a buscar Batista, la puso al piso Batista, uno a uno. Batista llega hasta la raya de la mitad de la cancha, recupera el número 6, mira vos, ahí le pegó, Saboretti, al fondo, la marca de Ferro Carletti, falta para mi gusto de Saboretti, sí señor, no, no era Saboretti, era Moyano. Y recupera Sánchez, Sánchez que pone pelota larga, golpe de cabeza de Rodríguez, dando una mano poniéndose de lateral y recupera a Borda, aquí cerca de nosotros, debajo de nosotros, es presionado por Busto, va para aquí, va para allá, va a tener que jugar y juega con el portero Godoy, sale Ferro, nace la jugada del fondo, Tano. Sí, la verdad que es interesantísimo el trabajo de Rodríguez, que cuando tiene que bajar, baja, cuando subir, llega, llega con muchas posibilidades, tal es así, el golazo que convirtió, pero muy interesante el número 8. Y juega en la mitad de la cancha, Ferro la tiene Borda, metió el zurdazo, cambió de derecha a izquierda, la tiene que ir a buscar, quien es Piro, golpe de cabeza de Busto, apoyándose en Boe, ¿cómo me dijiste que es? Boe, Boe, bien, el balón es cabeceado por Amicone, viene hacia el lateral, sí señor, ganó un lateral en ataque por el sector izquierdo, gana el servicio de manos, el equipo azul, va a ir gorras de cuero, va a poner en juego el chico Rodríguez a la altura del área mayor por el sector izquierdo, cerca de nuestro puesto de trabajo, cerca de la 97.1, va a jugar, se mueven, se mueven sus compañeros, no encuentra a quien dársela, la va a jugar por arriba, la juega con Cofré, pero la marca es buena de Amicone, recupera a Borda, Borda andando una mano, se acerca al área de Ferro, tiene que meter hasta la mitad de la cancha, la recupera el capitán, Ezequiel Rocha, viene a buscarla Sánchez, falta de Boe, pero sin embargo aplica la ventaja a García, hay una falta, exactamente en perjuicio del jugador Sánchez aquí debajo de nosotros, pelotita quieta, balón quieto para Ferro Carrilete, ¿estamos de acuerdo? es Boe el apellido, Boe, B, larga, O, Boe, 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 muchas gracias, juega Ferro, cortita del pie, ya tiene Pitu Suárez, mete el derechazo, el cambiazo, le va a buscar el ratón, Gauna que está cerca del área, le quedó a Guillermo Martí, ve que tu siermo le agarró a Guillermo, pero se apoya en el ratón, algo del vértice, bailotea a Gauna, a ver qué hace, gana el fondo, gana el fondo, metió por abajo, gana un córner, gana un córner, porque la presión había sido del jugador azul que había ido a buscar esa pelota allá en el final de la cancha, no alcancé a ver de quién se trataba, puede haber sido, puede haber sido el número 5 Batista, me parece que fue así, me parece que sí que fue Batista el que llegó. Es córner para Ferro, va desde el codo izquierdo, va a borda, es bueno, es muy bueno, golpe de cabeza de Batista para meterlo otra vez, el cabezazo se elevó, para meterlo otra vez en el córner, allá hay sombra Tanito, a los costados del arco de Pizarro. Sí, ahí empieza a ingresar ya la sombrita al campo de juego, otra pelota parada por parte de Borda, una persona también que le pega muy bien, un jugador que le pega muy bien al balón. Bueno, se va Sánchez, el ingreso de Santiago Santo Domingo en Ferrocarril Oeste, para buscar esta pelota, 26 minutos del segundo tiempo aquí en el complejo verde, es córner para el elenco local, manos en jarra con 10, traba borda, se va cerrando, la sacó, el jugador me parece que bué, bué. Y la ola es recuperada por acá, por Alencina, Alencina que jugaba, no era por Pitu Suárez, sale desde el fondo Bustos. Bustos mete el derechazo, no puede pasar la mitad de la cancha, ni siquiera llega hasta la en medio. Y recupera a Guillermo Martín, Guillermo que juega para Ratón, Gauna que tiene que jugar mucho más atrás para Alencina, Alencina que la cacheté de una por este lado a Micone, lo va a ir a presionar a Micone, mirá lo que hizo a Micone, la levantó al fondo, Gana Alencina, y tiene que salir a Samas, ya sale a la mitad de la cancha el jugador Moyano, recupera a Ferro con Alencina, 1-1, y va a la ola por acá, se prestan demasiado a la pelota, pero recupera a Guillermo Martín en la mitad de la cancha, Guillermo que juega, la marca, la buena de Bustos, toca y manda al lateral. Muy parejo hasta ahora Marcelo, se van prestando por ahí la pelota, los dos con mucha intensidad, y el marcador está para cualquiera de los dos, llegan los dos. Crespo que le hace bien jugando con Cofré, va como puntero derecho Cofré, llegó hasta el fondo, Cofré, a ver qué hace Cofré, metió, no, lo dejó en el camino, Jorge Velázquez se metió al área, la puso por este lado para Moyano, largo fue el balón, tiene que salir del área, y juega hacia atrás, recibe Rodríguez, Rodríguez, si le dan hueco, va a castigar, metió el centro, golpe de cabeza por parte de Velázquez que había metido el centro, era Moyano, otro cabezazo de la encina para sacarla, recupera Rodríguez, Rodríguez que juega con Bustos, Bustos que juega con Rodríguez, toquetea hacia donde está el número 2 Andrade, Andrade que lo quiere superar a Santiago Santo Amigo, lo superó, recupera Batista, Batista que juega hacia adentro para el número 6, ahí lo tenía a Saboretti, la va a perder Saboretti, la perdió Saboretti con Borda, Borda que la tiene aquí debajo de nosotros, se va a apoyar en Amiconi, aquí está el número 13, Amiconi que la puso al piso, y juega para Borda, Borda que me va a meter el derechazo, golpe de cabeza del número 6, Saboretti, es lateral, al lado prácticamente del banco visitante o entre los bancos, el servicio de mano para Ferrocarriluete, minuto 28, Tanito, 1 a 1. Minuto 28, 1 a 1, y está para cualquiera de los dos, por ahí lo veo un poquitito mejor a gorras de cuero, llega con mayor profundidad hacia el arco defendido por el chico de Ferrocarriluete Godoy, pero parejo, por ahí Ferro de Contra puede llegar hacia el arco defendido por Pizarro. Bien Batista, haciendo la personal Batista que le dice a sus compañeros, vayan para adelante, vayan para adelante, viene para el sector de los estores, lo comiendo un bocado, y recupera Moyano, Moyano que se apoya en Saboretti, Saboretti que va a pelearla, y la pelea esa pelota el número 2 Andrade, Andrade que juega por abajo, allá recibe su compañero Crespo, lo tenés a Crespo como puntero derecho ante la presencia de Velázquez, 1 a 1, se frenó, enganchó, y jugó hacia atrás, en la mitad de la cancha aparece el número 2 Andrade, Andrade que se apoya en Busto, tiene la pelota Gorras, va a meter pelotazo, recupera Ferro con Guillermo Martín, Martín que juega con Pitu Suárez, se equivoca a Pitu, y vaya al número 14, ahora lo tenés a Busto, de mucho trabajo desde que entró, y juega para Crespo, Crespo que juega hacia adelante, el toquecito de Jorge Velázquez para que sea lateral para el equipo de Carlos Tejedor. Creo que hay jugadores que ya han empezado a sentir un poco el cansancio en esta media hora de este segundo tiempo en Ferrocarril Oeste, han bajado un poco la intensidad, está bien la temperatura y todo, pero creo que hay jugadores que han bajado un poco el ritmo, no lo veo tan intenso el ritmo que propuso el número 9 Piron, Ferrocarril Oeste, cuando ahora vemos Marcelo que se vienen dos cambios, se retiraría el número 9 y el 7, se retiraría el 9 y el 7 en Gorras de Cuero que serían Cofré y Crespo. Cofré y Crespo se retiran, Marcelo, e ingresan... Bueno, ya vamos a estar con esa información, a ver si lo tenemos a Daniel Rodríguez. Adelante Daniel Rodríguez, a ver si te escuchamos. Sí, sí, Marcelo, aquí estamos, aquí, bueno, en 32 minutos de juego, en un segundo tiempo que ha sido más favorable para la gente de Atlético Rivadavia, que se ha intensificado en el ataque, que ha metido un par de cambios, con la entrada de Alejo Costa, número 5, buscando un poco más de profundidad. También salió uno de los centrales, el Jai Molina, salió el número 5, fue en salida e ingresó el 14, el Obianco. De todas maneras, la bojita se está aguantando bien el partido y tuvo esa posibilidad cuando hablábamos en la otra entrada, que no pudo ser para Orozco, para su número 10, el abuelo Orozco. Estamos en 33, casi 33 minutos de juego, el partido sigue uno por uno aquí en Torreno Colón. Hasta luego, hasta luego, viene la pelota, anda para Ferrocarril en el ataque, la tiene Piro, Piro, que aguanta la doble marca, más que nada a Rodríguez, le quedó a Santiago, a Santo Domingo, la metió al área, a pisar lo que no va, la va con los puños a sacar esa pelota. Antes la presencia del jugador verde y blanco que quedó en el piso, ¿eh? ¿Puede haber sido Piro el que quedó en el piso? No, no es Piro. No, 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 es el número 10, es Gauna. Ajá, el que había ido a buscar esa pelota, juntamente, casi, casi en el punto del penal, ¿no? Le salió bien el arquero, yo creo que tal vez el impulso que llega Gauna, por ahí se choca con el portero, ¿no? Bueno, la cuestión de que va a ser asistido Gauna, sí, contame. Exacto, sí, decía una pelota. Te comento los cambios, Marcelo, en el gorra de cuero ingresó el número 15, Millán, Lucas Millán. Millán, perdón, Millán. Y ingresó el jugador Ramiro Salazar. Salazar, ¿qué número tiene? El número 16. Salazar, 16. Se retiró. Millán es el grandote, ¿no? Mirá que es curpulento el muchacho. Bueno, bien, se ha recuperado por suerte Ratón, me parece que es asistido por Ricardito Campo, con bidón en mano, pero se tiene que retirar del campo de juego para restablecerse totalmente. Sí, sí. El juego de Ferrocarril este, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Minuto 32 en la jerga, Tanito el 32. El dinero, Marcelo. Bien, la pelota anda en la mano derecha de Mario García, el referí que tiene este partido. Bueno, ya se van a ir cerrando los partidos, ¿eh? Unos cuantos que tenemos en esta primera fecha del Interlegas, recordando que mañana se va a cerrar, ¿eh? Con Independiente de América y Argentino de Trenquelauke. La pelota anda para Jorge Velázquez, cerca de la mitad de la cancha, juega con Madrita. Madrita Martín, que juega para Santiago Santo Domingo, lo que viene de un bocado. La va a buscar Moyano. Bien Moyano, ¿eh? Bien Moyano. Jugando para el grandote, el número 15 Millán, lo tumbaron, ¿eh? Lo atendieron sin bono al jugador número 15, cuando Ferro mete otra modificación, Tano. Se viene Cruz y Aneli, Marcelo. Cruz y Aneli, ¿qué número tiene Cruz y Aneli, Tano? 16. Bien, muchas gracias, muy amable. Y se retiraría en Ferrocarril Oeste, estamos mirando ahí. Pitu Suárez, me parece, ¿eh? Exacto, sí, Suárez. Allá se va por el opuesto, Juan Cruz, pelotita quieta para Moyano, que saca número 11, Julián Moyano, más allá de la mitad de la cancha, al lado de la raya. Creo que es Moyano el que le pegó. Sí, golpe de cabeza de Martín. La va a buscar Rodríguez, pero mejor estuvo la marca del jugador de Ferrocarril Oeste, la viene a buscar el jugador de Gorras. Aquí lo tenés al número 16, ¿no? Creo que era Salazar. Recupera a Balón en el fondo el número 6. Saboretti. Saboretti, ¿qué hace la personal? ¡Ole! Le dijo a Borda. Y juega por aquí, por abajo para Rodríguez. La marca de Damiconi. Damiconi que juega para Lencina. Lencina que se apoya en Santiago de Santo Domingo. Los dos van arriba. Mejor estuvo Augusto. Con falta. Es lo que ha marcado Mario García. Cerca, cerca de la jugada. Pelotita quieta para el dueño de casa. Por ahora, estamos en tabla, Tano. Sin problema para el árbitro, un partido tranquilo. Solamente dos tarjetas amarillas a lo largo de todo el partido en lo que llevamos diputados. Es muy tranquilo, muy cerca de la jugada. Así que sin problema para poder cobrar el árbitro y sus asistentes. Sin problema, por suerte, hasta ahora. ¿No es cierto? Sí, decía un partido parejo, 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 como el marcador, uno a uno. Y bueno, cualquiera de los dos puede llegar a abrir el marcador porque los dos pueden llegar con peligrosidad. Nos están marcando que hay gol de los verdes, de Fútbol Club, de Tres Agarrobos, de Cuenca, ganándole a Barrolieri que desperdició un penal, uno a cero. La pelota anda para Busto. ¡Uy, correte! Le dice a Moyano. Y la tiene Busto. Busto que es gol vertical. Muy bien, ¿eh? Era favorecido al número 16. Me parece a Salazar. Sin embargo, aplica de ventaja al referir. La pelota anda para adelante. Ahora tiene como el paisano dos tiempos, Mario García. Y es correcto, ¿eh? Es correcto porque la falta se la cometieron al jugador de gorras. Lo que pasa es que dio la ley de ventaja. La llevaba cuando la pierde. Retratrae la jugada muy bien el árbitro. Y tiene un tiro libre muy peligroso para el arco defendido por el chico Godoy en Ferro Carril Oeste que tiene Sol en contra. Y la va a tomar, calculo, que el número 8 debe ser Rodríguez. No, señor. ¿No? Minuto 35. ¿En la jerga qué es, Tanito? En la jerga es el pajarito. Muchas gracias. Va a ir Moyano, ¿eh? Ah, Moyano. ¿El número 16 es? El número 16 creo que le va a pegar Salazar, ¿eh? El número 16 es Salazar, sí. Sí, señor. Está en el número 5, Batista, también, ¿eh? La barrera está dentro de la media luna de Ferro. Atención, uno a uno. Va Salazar, ¿eh? Cazaca número 16. Va con diestra, poca carrera. Vale, envío. Arriba. Tres metros arriba del travesaño. Desde el área menor sale el equipo local. Uno a uno por ahora, Tanito. Uno a uno, pero no me animo a decir que el partido está, porque está para cualquiera de los dos, Marcelo, ¿eh? Ferro de Contra también es peligroso. Gorras tiene mejor, controla bien el número 8. La verdad que me ha dejado mirado el número 8 porque tiene cuatro pulmones, parece, porque está en todas. Oh, corre y juega bien, Tanito. Corre y juega muy bien el número 8, sí, sí. Muy buen jugador. Pone al piso Guillermo Martín. Va Guillermo con pelotas dominadas por abajo, ¿eh? Se mostró el ratongado. Uno llegó hasta el fondo, llegó hasta el fondo. Ratón metió el centro. Es muy bueno, es muy bueno. Pasó de largo la pelota. La tienen que sacar. Nadie la puede sacar. Media chilena. Cobró algo Mario. No, y el portero Pizarro. Como gato entre la leña, entre varias piernas, se quedó con una pelota complicadísima. Sí, Marcelo, estaban diciendo acá, el número 8 que yo admiro tanto, Luciano Rodríguez, solamente 16 años, Marcelo, tiene el chico. Mirá vos. Bueno, qué linda edad que si la tuviéramos nosotros, Tanito, ¿eh? Bueno, la pelota anda para el culpulento Millán. No sé si no hubo una falta, ¿eh? En perjuicio del jugador de gorras, piden un cartoncito. Mario García le dice que no. Es pelota para el equipo visitante, cerca de los vestuarios. Más allá de la mitad de la cancha, Salazar le va a entrar a esa pelota o el número 6 a Boretti. Sí, le va a entrar. Sí, el número 6 le va a entrar. Seguro el que la está poniendo. Pelota que va a caer al área grande, calculo, el arco defendido por el chico Godoy. Bueno, hay 2 a 0 el triunfo parcial de Giate Beruti. El Pilar Ramos, el autor del segundo gol, para mejor. Va a Boretti, de derecha, va la pelota contra el área de Ferro. La peinona, pisó. Uy, no, no, no la tocó Millán. No la tocó el número 15 de milagro, ¿eh? Se salvó Ferro, ¿eh? Se salvó porque vino el pique. Millán no la tocó, el portero tampoco llegó. El balón cerquita del travesaño. Sí, el arquero le alcanzó a tocar por arriba, Marcelo. Ajá, bueno. Lo veo más cerca a Gorra de Cuero que a Ferrocarril Oeste. Llega con mayor peligrosidad hacia el arco defendido por Godoy, Gorra de Cuero. Ferro le cuesta mucho más. Ha perdido profundidad. Ha perdido en el medio campo, cosa que ha ganado en consecuencia, Godoy, este, Gorra de Cuero. Y entonces se le complica a los verdes poder parar esos contras del equipo de Gorra de Cuero. Hablando de verdes, hay otro nuevo gol de Fútbol Club de Tres Agarrobos, ¿eh? Dos a cero frente al equipo celeste. A Barrio Alegre, equipo de la ciudad de Trenque. Pasa Boretti como puntero derecho, pasa Boretti, metió el centro. Muy larga la pelota, viene a buscarla. Por este lado el chico Rodríguez, la va a poner al piso Rodríguez. La bajó Rodríguez, la tocaba, la fauleó, no pasa nada, dice Mario. Y sale Juan de Ferro. La pelota anda para Agustín Borda. Aquí, debajo de nosotros Borda, que va a meter pelota larga para el rápido de Santo Domingo. Pica la pelota, le quedaba el número dos. Andrade, pero mejor estuvo Batista. Batista que juega con el jugador, ¿quién era el que andaba? Era el número 13. Y recupera aquí, debajo de nosotros, prácticamente Batista, Batista, que se la dejó a Millán. Aquí viene el culpulento Millán, pero lo comieron de un bocado. Sale a Miconi jugando por abajo. Juega para Piro como número 9 en caro. ¡Piro! La pelota sacada por la gente de gorra. El pecho de Batista. Y Batista que se la va a llevar de cualquier manera. No se la pudo llevar. Saboretic se sacó la pelota. Y Saboretic lo pone por abajo. Cuando Mario García para el juego, hay un jugador de ferro. Sentadito en el piso, Tano. Sí, hay un jugador que se lo llevó justo por delante por rechazar esa pelota. Una lucha con el jugador de gorras de cuero. Y se lo llevó por delante. Cayó mal. Creo que se está tocando el brazo. El chico de Ferrocarril Oeste que no alcanzo a verle el número. Aquí también nos están diciendo que hay gol de tres llantas. El empate frente al equipo de Jorge Nieuble de Fortín Olavarría. El que está en el piso es Gauna. No, no es Gauna. No, no. Gauna está parado allá, Marcelo. Por eso te digo, no es Gauna. No, no. Puede ser Santomingo. Son tiros al pichón. No, no será... No, Santomingo está parado también. No, para mí Lencina. Ajá, bueno. ¿Alguno tenía que ser, Tano? No, Lencina. Lencina, el número 5. Ahí está. Ok. Ve que justo se toma el brazo. También cayó mal. Le cayó arriba el jugador de gorra de cuero. Sin querer por esa disputa por el balón. Ok, bueno. Se va a reanudar el juego, me parece. Anda con balón en mano Mario García. A ver si lo tenemos a Daniel Rodríguez en terreno. Colono, Daniel, ¿me escuchás? Sí, Marcelo. Te escucho. Adelante, Daniel. Rápidamente. Adelante, por favor. Bueno, mira. Aquí estamos. Estamos en 42 minutos ya de este segundo tiempo. Se ha hecho áspero y peleado, ¿no? Con la gente de Atlético de Bivalavia buscando decididamente el segundo gol. Ha tenido sus otras oportunidades. Un par de ellas bien conjuradas por el arquero Amilcar Zapata que ingresó en el segundo tiempo. Y bueno, el agua quizás aguanta y trata de meter alguna contra. El partido se va yendo despacito. Estamos casi en 43 minutos. Por ahora seguimos uno a uno aquí. Ok, hasta luego. La pelota anda para acá. Una ya la tiene el ratón. Ratón que va a jugar hacia adentro. La marca es de Batista. Le metió el derechazo. Ah, terreno enemigo. Pica la pelota. No se va a ir. No se va a ir a pesar de que Salazar la va a buscar. Ese balón se va por el fondo. Sale Ferrocarrilista de la puerta del área menor. Sí, y como decíamos aquí también, ya empieza a sentirse el cansancio, como decíamos, en varios jugadores. Han tenido una tarde muy calurosa. Han corrido muchísimo. Y bueno, se van con el uno a uno momentáneamente. Porque esto falta un rato hasta el pitazo final. Y va Rodríguez por la izquierda. Juega con Millán. Millán que la tiene pivotida. Jugando con Batista. Batista que encargó. Marca la encina. Recupera Saboretti. Saboretti que va a abrir campo. Y abrió por aquel lado para Salazar. La tiene Salazar ante la presencia de Guillermo Martín. Se amacó. Se metió al área. Va para afuera de la misma. Va de zurda. No amagó. Amaga muchas veces a Salazar. Lo comiendo un bocado. Y sale Ferro con Piro. Allá va Piro. ¿Cuántos minutos tenemos? 42. El segundo tiempo. Uno a uno. Y sale el jugador. Voy. Voy. Que juega por aquel lado para Salazar. La tiene Salazar como puntero derecho en el fondo. Va a meterla hacia Saboretti. Le pegó. La pelota pegó. En el jugador. ¿Quién era? Me parece que en Maya. Le reclamaban algo y no pasó nada. Y sale el ratón. A una. Limpió gente. Paga una con fuerte pelotazo para Piro. Va a ser para Ferro. Va Piro. Se metió al área. Piro. Se metió al área. Y a Piro le dio de seguridad en un córner. El cierre fue muy bueno de Andrade. Para que sea desde el codo izquierdo. Donde está la sombra. Es córner para Ferrocarril o este Raúl Tano. Sí. Esas pelotas en profundidad puestas a Piro. Que en este segundo tiempo no ha tenido muchas. Yo decía que es posible que a lo mejor de tantos piques. Esté un poco cansado. Ahora llegó. Llegó. Pero no llegaba nunca a pegarle a la pelota. Y llegó justo al cierre. El marcador central de gorra de cuero. Para tirar la gorra. Pero creo que es Gauna. Va Gauna al primer palo. No pudo. Santo Domingo otra vez recibe. Ratón. Allá en la sombra. Ratón. Va a jugar. No puede. Ratón. La marca era muy buena del jugador que ingresó en el segundo tiempo. Que hace acá número 13. Voy. Es pelota recuperada por Ferrocarril. Está en el lateral. Ya en el opuesto. Tres cuartos de cancha. Va a jugar con Maya. Maya que juega con el pecho. Ratón. Ratón que va con Maya. Ahí va Maya. Jugando para Santo Domingo. Lo comiendo un bocado. Recupera Piro. Piro que está como número 9. Va a filtrar. Y filtró. La marca era buena del capitán. Del número 4. Viene el jugador Rocha. Y sale jugando por el sector izquierdo. Rodríguez. Rodríguez que sigue en el sector. Los vestuarios para Millán. Millán que no puede. De una. Lo comiendo un bocado. La pelota quedó para Micone. Micone que juega para Borda. Borda que juega como número 8. Aparece Piro. Filtró. Es muy buena. Busto que se anticipó. No pasó nada. Cuando cayó. Santo Domingo. Le dice Mario García que está todo anulado. Me parece. Pelota en el fondo. Para el equipo de Gorras. O caso contrario un lateral. ¿Cómo viste la jugada tan o? Yo creo que. Santo Domingo. En esa. Por llegar a la pelota. Se lo lleva por delante. Al central de. De Gorras de Cuero. Por eso pide la infracción. Pero creo que no. Y es un lateral para. Para Gorras de Cuero. Bien. Va Ferro hasta el fondo. La tiene que sacar. La sacó. Un zurdazo. Va lo de Sequiel Rocha. Uno a uno. El balón viene para Millán. Aquí debajo de nosotros. Millán que pone el cuerpo. Pone el cuerpito. Le ganó a Miconi. Va a cambiar. Y cambió de izquierda a derecha. Para Salazar. Ya lo tenés a Salazar. Se es fuerza a Salazar. Cerca del área de Ferrocarril Oeste. Va a Salazar contra la marca de Jorge Velázquez. Se ha amaca. Tiene que hacer la personal. No. Pueden tocarlo. Le quedó Saborete. Saborete que la va a perder. Sin embargo recupera a Busto. Busto que le metió el derechazo para Millán. A ver si llega a Millán. ¿Llegará a Millán? Sí. Se pierde la pelota. Por el lateral. No llegó. No llegó el número 15. Por el esfuerzo. Es grandote el muchacho. Es muy grandote el número 15 de Gorra de Güero. Bien. La pelota sacada por la defensa de Ferrocarril. Esta recibe Santiago Santomingo. Aquí debajo de nosotros el Santi que la pisa. Va para aquí. Va para allá. Doble marca contra él. Pero lo van a comer. Sin embargo no te deriva la pelota para Lencina. Lencina que lo habilita Guillermo Martín en la mitad de la cancha. Uno a uno. Y Guillermo que la tiene. La tiene en su zurdita. ¿La va a perder? No. Recupera con borda a borda que va a abrir campo. Abre campo. Pero sin embargo la marca del número 13. Voy. Para poner la larga al fondo. Se apoya a Micone en Godoy. Y el portero que va a salir por abajo. Jugando con Fabricio Maya. Sale el número 6. Va a meter pelotazo largo. Y mete pelotazo hasta más allá de la mitad de la cancha. Para Gauna. Gauna que va. Sin embargo la marca es muy buena de Andrade. Andrade que juega con Busto. Busto que es presionado por Piro. Se frenó. Va a ganar. Y ganó. Y juega con Saboretti. Encaró Saboretti. Tres cuartos de cancha. Saboretti que hace la personal. Jugó por abajo para Rodríguez. La marca es buena de Maya. Recupera a Saboretti. Saboretti que lo habilita a Batista. Batista que encaró como número 5. Va la pelota para Moyano. Moyano queda hacia adelante. Va por dos veces. Y la metió en la área para Salazar. Está la tapada de Godoy. Bueno. Salvó a Ferrocarril Oeste Tano. Espectacular la salida del arquero Ferrocarril Oeste. Cuando ya se agariciaba el segundo gol. Gorras de Cuero. Una muy buena jugada hecha de cabeza. Puesta en profundidad. Salió con todo el cuerpo el jugador. El arquero Godoy. Y tapó el segundo gol que era de Gorras de Cuero. Va a Santo Domingo como puntero derecho. A altura del área mayor. Cambió para el otro lado. Se perfiló Piro. Lo van a comer a Piro. Lo comió Moyano. Bien Moyano. Sacando la pelota hasta la mitad de la cancha para Salazar. No sé si no hubo falta de Guillermo Ortiz. Pero no pasó nada. Y recuperaba Moyano otra vez. Mejor este hubo Guillermo. Guillermo que juega con Gauna. Cuando ha cobrado una falta del Guille. Pelota cerca de la mitad de la cancha para Moyano. Moyano que pone larga para Rodríguez. Mirá Rodríguez. La puso para Salazar. Salazar que llegó. Metió el centro. Arriba Godoy. Dominó el portero. En las garras está la pelota. Y sale por el sector derecho. Aquí debajo para Agustín Borda. Borda que va a jugar. Cortita del pie para Crucianelli. Aquí en el sector de Nuevestorio. Otra vez por abajo para Borda. Borda que va a filtrar. Y va a filtrar. Y puso por arriba para Ratón. Encaró Ratón. Con la presencia de Busto. Minutos 47. Uno a uno. La sacó el jugador Busto. La tiene que ir a buscar Batista. Batista se pasó de largo de Guillermo Martí. Como colectivo lleno. La tiene Batista. Batista que vete hacia adentro. Va haciendo la personal. Filtró. Es buena para Millán. Pivotea Millán el número 15. A ver qué hace. La va a poner por aquel lado. Sin embargo insiste Millán. Va el grandote. Juzgó con Salazar. Salazar que profundiza para Millán. Llegó hasta el fondo. Millán por abajo. Es córner. La pelota pegó el Martín. Desde el cobre. Va otra vez Gorra. Que está más ambicioso que Ferrocarril Oeste. Exacto. Como decíamos. Está más ambicioso. Gorra de Cuero. Tiene mejor traslado de pelota. Le hicieron muy bien los cambios. Y en Ferrocarril Oeste se nota. Se nota el cansancio en varios de los jugadores. Que no pueden llegar a tapar las paredes. Que vienen realizando el grandote. El número 16 en Millán. El número 15 en Millán. Y llega muy bien. Y consigue un tiro de esquina muy peligroso para el arco defendido por Godoy. Corner para Salazar de derecha. Es muy buena. Es muy buena. Cabezazo. Le quedó afuera. Saboretti. Saboretti. Le da el arco. Bueno. Le pegó. Casi, casi. De una volea. Esa pelota se fue totalmente elevada. Tiene que salir del área menor. Ferrocarril Oeste. Que creo, no sé si nos saca y se termina. Minuto 48 y fracción, Tanito. No vi cuánto marcó el árbitro de este partido. Pero ya lo vi que miró el reloj. Así que no creo que pueda haber mucho más de un minuto más. Ya lo terminó. Ok. Ha pitado Mario García. Ha sido final aquí en Ferrocarril Oeste. Ha terminado el encuentro. Primera fecha de la Interligas. Uno para Ferro. Uno para Gorras de Cuero. Final del encuentro. Se saludan los protagonistas. Y hablando de protagonistas. También lo tiene como la beta de este partido. No se ha reducido el ángel. No se ha reducido el ángel. De una intervención. Gracias por ver el video.